Héctor, no seas careta Ya paga la tele Sí, Héctor, soy regrasa Héctor, Héctor, escuchá, me sale tu risa Grande, Héctor, aguante la radio, gracias que volviste Aguante la otra noche paranormal, acá con Pame, tomando un farné, escuchándote ATR, ATR, aguante ver esa TI Héctor, genio Elvira, soy Luca de Córdoba, no quería que le damos la competencia a Héctor Rossi Y hagamos, vengas a trabajar a Córdoba, y hagamos la radio POC Y le hacemos la competencia a Rossi Dale Héctor, que empezó la noche paranormal Deja de dar vuelta con el auto, ponete a laburar, Héctor Héctor, laburá Dale Héctor, anda a laburar, comiste Héctor, te va a agarrar cookie Héctor, serrucho Vos sabes por qué te lo digo Oye Héctor Héctor Sí, paga la tele, loco Garpate una pizza, Héctor Cuidado, Héctor, que te va a agarrar yuqui Héctor, recién salí de tu casa Cuando vengas, ordena todo, ¿eh? ¡Cousarra, Héctor, perro! Héctor, sos un bombacha veloz Vamos, cornudos miedosos ¡Que arrancó Héctor! ¡Héctor Rocho! Héctor, de laburar ni hablar, ¿no? Hola, Héctor, soy Tuki Te voy a matar Con el machete que tiene Tuki Con el cuchitite Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Los visores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a falta Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes Son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Soy Laura de Don Trocuato Te voy a contar una historia Que me pasó hace mucho Cuando yo trabajaba En la salita de Bancalari En la salita de Bancalari En Don Trocuato Vieja Que ahora es nueva En ese entonces era una salita vieja Ahora es un jardín Lo removeron todo y es un jardín Bueno Te paso a contar más o menos la historia Yo trabajaba cuatro horas Y vamos por el plan de jefa En ese entonces Creo que era el 2000 En el 2000, sí El plan de jefas Y yo trabajaba cuatro horas Y bueno Tenía que ir a trabajar a la salita Digamos Iba a la mañana Y cuando me necesitaban A la tarde Trabajaba cuatro horas de limpieza Yo limpiaba la salita Digamos El consultorio Baldeaba, digamos Y bueno Y una tarde me llamaron Para trabajar la salita Cuatro horas yo le ofrecí Porque esa señora que trabajaba También cuatro horas No venía Entonces me llamaron a mí Entonces bueno Yo fui En eso bueno Las salitas ya eran como Las cuatro de la tarde Y ya se vacía la salita Digamos Ya había poca gente Digamos Cuatro personas La mamá con los chicos Nada más Para los pediatras Nada más Porque viste En la salita Ya no En esa época Iban gente Pero no tanta Y bueno Entonces una tarde Más o menos Era como las cinco y media Por ahí Ya la salita había quedado sola Tenía las enfermeras Del otro lado guardia Digamos Y había nada más Que dos o tres enfermeras De guardia Que era guardia Nada más Que atendían Nada más que guardia Y bueno Yo entré a un consultorio Digamos A limpiar Le digo De una pediatra Digamos Y en ese entonces Como te digo La salita era vieja Podías pasar Del otro lado Y no tenía Podías pasar para el fondo Y te conectaba el fondo De la salita No tenía portón Tenía portón adelante Pero después No tenía portón Del otro lado Podías pasar Bueno Cuando yo Voy a limpiar La salita Llevo los baldes y todo Cuando voy a limpiar La mesa Le digo Miro hacia la ventana Y veo que pasa Una sombra negra así Yo no quería morir Digo ¿Qué es esto? Una paso así De refilón Entonces cuando voy a mirar Otra vez pasó Otra vez pasó de golpe Y entonces yo agarré Agarré yo Y saqué los baldes Cerré la puerta con todo Salí disparando Del consultorio Que estaba sola Me llegué todo Y cual otro día Cuando voy a trabajar Le comento A una señora pediatra Que más o menos Tendría Sesenta y pico de año Porque ya se estaba Por jubilar Y bueno Yo le comento Lo sucedido Ahí limpiando En el consultorio Y me dijo Lo que pasa es que La pediatra Bulana de tal Digamos El papá Le falleció Hace unos días Y se ve que le quedó Se ve que ella fue Ella estaba Esa tarde Estaba la doctora Esa pediatra La que le falleció El papá Estaba atendiendo Chicos Entonces cuando yo fui Digamos que ella me dijo Sentiste la presencia Del padre Que se estaba Yendo Digamos Porque le quedó Como a ella El espíritu a ella ¿Entendés? El padre del espíritu Y yo me cagué toda Te digo la verdad Y me dice ¿Por qué me pasó esto? Lo que pasa es que Vos tenés un don Que nadie lo puede ver ¿Cómo un don? Yo no sé Lo que significa un don Yo nunca tuve un don ¿Entendés? Ni sé lo que es Y yo vi un fantasma Te digo Era un fantasma Y me dijo La doctora me dijo Sí Es el El papá falleció Y claro Le quedó Vino con ella Debe ser Pegado con ella Y quedó ahí En el consultorio Y es como que yo Vi esas sombras fuera Pasar Y yo te digo Me cagué toda Y bueno Y después como yo te había contado Me habían pasado cosas Pero ya Ahora Gracias a Dios Yo ya no veo más nada Soy creyente Siempre oro Y bueno Gracias a Dios Ya no me pasa más nada Ya Viste Digamos así Ya En otro momento Te voy a contar Otra historia Más adelante Que me pasan Lo más adelante Hola Héctor ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Soy de Córdoba Bueno Te cuento mi historia Anoche me dormí Y desperté En la casa de mi bisabuela Mi bisabuela falleció Hace como 7 o 8 años Bueno Yo me encontraba ahí Y en esa casa Están viviendo mis tíos Mis tíos segundos Bueno Conocí hijos Todo bueno Resulta que yo Como que me teletransporto A esa casa Como que me veía Flotando dentro de la casa Y es como que Si ellos no me vieran a mí Como si yo fuese un fantasma Estaban hablando entre ellos Entre los hijos De mis tíos Que habían visto A mi bisabuela fallecida Y mi bisabuela Le había dicho Que se vaya de esa casa Que no los quería Bueno Un saludo Espero salir Muy buena la radio Hola Soy Lucio Vivo en Las Campanas Provincia de Buenos Aires Quiero contarles Un suceso que me pasó Pasado que una vez Pasó en el hubo Que mi mamá trajo Un mueble De cajones Cosos Color marrón Y mueble blanco Y una noche Me levanto Y escucho Que alguien golpea el mueble Adí al mueble Abro el cajón Y me agarra Como un estilo De De No creo O sea Siento que algo Me empuja por atrás Y me agarré un dedo Contra el cajón Y cuando me gira No encontré a nadie Y en ese tiempo Me quedé congelado Intenté contarles a mis papás Y hasta ahí llego No más Porque yo Me aterré mucho Porque Nadie me empujó Hola Buenas noches Me llamo El Gaita Te cuento una historia Que vivimos Está en el partido De Chascomús La Combe Se llama A las 6 de la tarde Encierran a su oveja Porque anda el chupacabra Animales muertos Con pedazos de carne Que le sacan Ni los carancholos Tocan Viniendo para casa En unas aguadas De la laguna Encontramos una mujer Toda de blanco Con un bebé Colgando De un brazo Parecía un muñeco Pasamos por al lado Como que nos cruzó En la camioneta Nos traspasó Dios mío Que horror Hola Buenas noches Radio Paranormal Nada Me pasa que Desde los 8 años Tengo contacto Con personas Que ya no están acá Que hablamos Que sentimos Circunstancias Muy parecidas Me pasa Desde los 8 años Y nada Me gustaría contar Algunas de mis Experiencias La última experiencia Fue con Lucio El nene violado Por sus dos mamás Que vino en sueños A decirme un par de cosas Simplemente eso Muchas gracias Un beso a todos Hola Buenas noches Paranormal Habla Daniel de Ciudad Vita Es la primera vez Que los estoy escuchando Y me interesa Todo esto De lo paranormal Bueno Cuento una historia mía Que me acaba de pasar Hace media hora Me levanto de la pieza Y me dijo a la puerta Cuando voy a cerrar La puerta con llave Me aparece una sombra Atrás mío Y a los dos minutos Sale una Ñita de corazón De su pieza Y veo la sombra de ella Era una predicción Que tenía antes De que pasara Me pasó ahora Y muchas cosas También me han pasado a mí Que falleció mi mamá Hace poquito Hace 6 de mayo De 2020 Y justo el día De mi cumpleaños Me pasó esto Muchas cosas me pasaban Muchas cosas Todo lo que yo veía Al rato me pasaba Así que bueno Espero poder Día a día Escuchar El programa Paranormal Y bueno Buenas noches Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las 0 horas Escuchás La noche paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal 8 y 20 de la noche Arrancamos con mensajes Muy fuertes Al principio En la apertura Pero son historias reales Contadas Por sus protagonistas En primera persona En este viernes 16 de septiembre Del 2022 Abrimos el ritual El último de la semana Antes del fin De La noche paranormal Si vos querés Hablar en vivo Con nosotros Ya podés Escribir la palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Y lo envías al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele título A tu relato Y envíalo al whatsapp 11 27 84 1073 Audios Al mismo número Agéndate el whatsapp Paranormal Manda tu audio Al 11 27 84 1073 Tomate dos minutos O tres minutos Graba tu audio Y envíalo al 11 27 84 1073 Una aclaración Que quiero hacer Con respecto al whatsapp La noche paranormal Tiene un número De whatsapp Exclusivo Quiere decir Que no es el whatsapp De la pop Que es Exclusivamente De este programa Que está abierto 24 horas Y que vos podés Enviar el audio Ahora en vivo En este viernes 16 de septiembre A las 8 y 21 De la noche O en el momento En el que estés Escuchando esto Porque como La noche paranormal También tiene Muchas reproducciones On demand En spotify O en mi canal De youtube En actor locutor Héctor locutor Ahí podés ir a buscar Los programas viejos Escucharnos Cuando quieras Como hay mucha gente Que nos está escuchando En otro momento Y no en vivo También pueden enviar Sus audios Al whatsapp paranormal Y los recibimos Sea el día Que sea Y la hora Y también vas a salir Al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Es más Quiero pedirle A toda la gente Que nos está escuchando On demand Quiere decir Que no nos está Escuchando ahora En vivo Viernes a la noche Que nos está escuchando El fin de semana El sábado El domingo Que nos está Escuchando en spotify O en mi canal De youtube Haciendo maratón Del programa De día Tal vez En cualquier otro momento Les voy a pedir Que frenen la reproducción Que le pongan una pausa Al video de youtube O al podcast De spotify Y que hagan Una historia En instagram Me gustaría saber Quiero hacer De manera personal Un relevamiento Una consulta Quiero saber Cuanta gente Nos está escuchando En otro horario Que no es el vivo Del programa Por pop Ok Estamos en vivo Es viernes a la noche 8 y 22 Pero como hay mucha gente Que hace maratón El fin de semana Si vos nos estás Escuchando por spotify O por youtube Ahora cuando yo termine De decir esto Métale una pausa A la transmisión Graba un videito Hacete una historia En instagram Mostrame Y además decime Mostrame por ejemplo Si es de día Si estás laburando Si estás limpiando tu casa Si estás escuchándonos Con un parlante bluetooth Mostrame como nos estás escuchando Que día y que hora es Héctor, mona Yo los estoy escuchando Hoy sábado Dos de la tarde Porque estoy limpiando la casa Y estoy escuchando El programa de ayer Ese tipo de cosas Quiero ver En el momento En el que estás escuchando Hacelo Frena la reproducción Graba una historia Y etiquetame Arroba Héctor Locutor OK En instagram Arroba Héctor Locutor OK Etiquetame para que cuando Vos lo estés haciendo A mí me llegue una notificación E inmediatamente te pueda republicar Y además conocer Y ver Ok Todos los que estén Escuchando el programa On Demand Por favor hagan eso A todos los demás A los que estamos en vivo Los invito a participar En el directo de POP 4-535-425-4204 Llámanos ahora en vivo Hoy es viernes a la noche 8 y 23 4-535-4204 Para hablar en vivo Y contarnos tus historias 011-4-535-4204 También Podés mandarme tu teléfono Directamente por inbox de instagram Seguime en Arroba Héctor Locutor OK Manda un mensaje privado Héctor llámame Y poneme tu teléfono Que te llamamos ahora Graciela está en vivo Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos Te escuchamos Graciela No por favor Un gusto Me encanta el programa Gracias Bueno no Comienzo con Comentarte que viste Que el otro día Había mandado un audio Y salió un audio mío Con el comienzo De esto que había comenzado En mi casa Pero te lo voy a hacer breve Esa partecita Para poder seguir Con lo que Te quiero contar realmente Bueno tengo un hijo Grande Que bueno ahora ya es grande Resulta que vino a casa Yo no estaba Estaba en la casa de mi pareja El vino Se dio una ducha Bueno Cuando él sale del baño Hay una puerta Que da al dormitorio Y otra Y mirando para el otro lado La puerta que da Hacia afuera Cuando él mira hacia afuera La puerta estaba abierta Y se aparece un Un ente Negro Que se reía Que se reía Con ojos rojos No tocaba el piso Estaba sobre el aire Y el cual se le reía Y se le reía Entonces Él asustado Así como estaba Sale corriendo Lo enfrenta Lo corre Corre por el patio Y sube hacia arriba Y se va Bueno se viste Se va a buscarme Porque se asustó Se desesperado Me cuenta esto Y le digo Bueno esto no es algo Muy normal O sea que Me parece que estamos Teniendo alguna Premonición De algo que no está De algo que debe estar Por pasar Bueno pasa todo esto A la semana Era mi cumpleaños Bueno estuvieron los chicos Acá Bueno Nada Los ofrecimos llevar Hasta la casa Ellos vivían con los suegros La chica empieza El trabajo de parto Ella estaba embarazada La cosa es que Se adelantó del parto Y la nena fallece Ahí teníamos Un dato Por qué se nos había parecido A eso Años después Después de que pasó Todo esto Yo un día Llamo Por teléfono A mi número Era que vive Pegado a mi pared A mi pared Justo pegado vive Tiene un departamentito Y una escalera Bueno La llamo Porque se iban a ir Al carnaval O a la casa Se iban a ir A la casa De la hermana Ella tiene nenas Llamo por teléfono Y Me atiende una nena Bueno Le digo Hola Yamila Me das con Yamila Y me dice Hola Me hablaba con una voz Muy dulce Pasa Pasa Le digo Pero me das con Yamila No estoy para bromas Le digo Porque quería preguntar Si había un corzo Acá en el pueblo Bueno La cosa es que Pasa Me vuelve a decir Hola Dulcemente Y me corta Ah porque yo me enojo Y corta Si Llamo de vuelta A mi nuera Y le vuelvo Vuelvo a hablar con ella Entonces La nena me contesta Y me dice Abu Abuelita Todo va a estar bien Dice No te preocupes Porque Papi y mami Van a estar bien ¿Por qué me dice esto? Porque claro Yo toda esa semana Estuve preocupada Porque ella ya estaba embarazada de nuevo Esa chica Después de años La chica estaba embarazada de nuevo Y se iban a ir al Mar del Plata Y en el primer viaje largo Que hacía mi hijo Y como toda mamá preocupada Con soltito Imagínate que yo estaba Con los labios de punta Bueno Como esta niña me dijo eso Y me corta Yo digo No puede ser Volví a llamar Porque era el número de ella No tenía otro número Vuelvo a llamar Me atiende mi nuera Entonces le digo Hola ¿Llámela? Sí Me dice Estás en la casa de tu hermana ¿No? No Dice Ya volvimos Estamos acá en casa ¿Cómo? ¿Me estás haciendo broma? ¿En serio? Porque Y ahí no le quise decir Que me atendió la nena Porque era la nena fallecida Entonces no dije nada Qué fuerte Me quedé Totalmente helada Pero a mí me suelen pasar cosas Desde muy chiquitas Pero bueno En esta historia En otro momento te contaré otra cosa Mi padre está lidiando Al departamento de ellos Que era en el cual Al lado de una escalera Bueno Desde ese momento Y hasta el día de hoy Yo la siento Subir y bajar la escalera La siento Cuando era chiquita Jugaba con mi nieta Que había nacido Jugaba arriba Y es más Te digo más Después ellos se separaron Y resulta que mi hijo Trae una chica A la noche O que se viene a quedar con él O no sé qué La nena esta Que yo creo que sigue Estando acá mi nieta No tengo ninguna duda de eso Resulta que Hace volar las cosas Los papeles La asusta Asusta a la gente Que no quiere Que es mala A la gente Que no tiene que estar en casa Las asusta Entonces me vuelven Me vuelven más Porque están asustados En la habitación de mi hijo Pasa eso Él Obviamente Ella lo toma normal Pero él igualmente No cree en nada Después de ese día No creyó más en nada Y es hasta el día de hoy Es hasta el día de hoy Que yo a la nena la escucho O sea La tengo presente Y está siempre Yo voy Le llevo algunas flores Siempre al cementerio Pero de igual manera Ella está acá Está acá con nosotros Siempre Y la escucho bajar Y subir las escaleras Inclusive hasta a veces reírse Yo se lo conté A un hijo mío Que es el único Que más o menos Cree en todas estas cosas Y sí Me acompaña mucho en esto Y él me dijo No lo cuentes No lo digas mamá No se lo diga a los chicos Y bueno Quedó ahí Nunca lo dije Y es como que siempre Lo tuve acá en el pecho Pero yo te digo Que hasta el día de hoy La escucho reír Gracias por compartir Este tremendo relato Graciela Te mandamos un beso grande Gracias Héctor Por escucharme Muy lindo este programa La verdad es que me fascina Por fin pude hablar con alguien Me sacás una cosa de encima Terrible Gracias Esa es la idea Muy gracias Y encima Bueno más adelante Te contaré algún otro relato Que tengo muy fuerte también Dale Te vamos a estar esperando Te mandamos un beso Dale otro Gracias Héctor Chau Para hablar en vivo Ya sabes 4535-4204 Llamás al directo de Pop O me mandás un mensaje Por inbox Por Instagram Seguime en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram Mandame un mensaje privado Con tu número telefónico Y te llamamos al toque Te llamamos nosotros No gastas nada de teléfono Ni nada No importa En el país O en la ciudad En la que estés Seguime por Instagram Arroba Héctor Locutor OK Mandame un mensaje privado Héctor Llamame Poneme tu teléfono Y te llamamos ahora mismo Romina Carballo La Mona Hola Mona Hola Héctor Buen viernes Muy buenas noches Como les va Bueno llegando a este viernes Con historias fuertes Gran semana hemos tenido Héctor Si te digo Esta semana fue Primero se me pasó volando Y después De muchísima repercusión Todos los días Ayer se lo decía Lo de la palabra paranormal Hoy también Hoy Todo el tiempo Hubo una amenaza de bomba En un momento en América Hoy tuvimos salir del aire Hoy me quedé pensando en vos Porque no pasó nada Desestimaron después Salimos rápido Pero Vas a que salí a la calle Y había un montón de gente Preocupada por lo que pasaba Y Muchos se me acercaron A contar historias A contar historias Para este programa Les dije Por favor Pásame el teléfono Que lo llamamos Para que la cuenten en vivo Pata Echegoyen La actriz La actriz Hoy está en función Por eso no puede salir Al aire Pero el lunes Va a estar con nosotros En vivo Me contó una historia Paranormal Con su abuela fallecida Que me dejó de lado Y le dije Pará Contámela en la pop Así que el lunes La vamos a estar llamando Para que nos cuente Esa historia tremenda Pero como vos bien decías Fue una semana De muchas historias fuertes Historias muy fuertes Y hoy Al comienzo del programa Y también Testimonio de Graciela Héctor Me quedé pensando En cuantos testimonios hay Sobre estas apariciones Que se llaman Tienen un nombre específico Que es gente sombra Lo gente sombra Exacto Cuando vos te sentís acechado O ves en algún rincón oscuro De tu casa Como si te estuvieran espejando Y ves una sombra Una masa negra Tal y como contaba Graciela Al inicio del programa Algunos relatos de gente No solo en Argentina En el mundo Revelan que estas siluetas No tienen ojos ni boca En algunos casos Y otros sí Héctor Dicen que tienen ojos rojos O también pueden tener ojos amarillos Y en general También además de asustan Porque uno no está preparado Para presencias No todo el mundo está preparado Sino porque a veces son portadoras De feas noticias O de tragedias Como fue en este caso Te digo esto interesante El término de gente sombra Apareció por primera vez Mira Un 21 de septiembre Estamos Estamos llegando Muy cerquita A la fecha En 1953 Como título de un radiodrama Así se llamaba Transmitido en Chicago Porque mucha gente Llamaba a comunicar Esta situación Por lo tanto Decidieron llamar Gente sombra Y ha habido reportes Desde ese momento En el mundo De gente sombra Desde los siglos Por los siglos Amén Como dice el dicho Y realmente Desde esa fecha Hasta la actualidad Hay muchos casos De gente sombra Que son portadores De situaciones tristes Dolorosas De pérdidas De partidas Y que acechan Están al acecho Y uno debe estar preparado Es tremendo Sí, claro Es tremenda esta situación Estamos en vivo 8 de la noche Con 33 minutos ¿Cómo te siguen a vos? Mona en Instagram Arroba soy la Mona O Arroba soy la Mona O Me siguen Ayer te siguió mucha gente ¿No? Arriba de 100 personas Si te llegan a seguir hoy Más de 100 personas ¿Qué prenda podés cumplir? Eh ¿Qué podría? Lo tengo que pensar Rosy Venimos lookeados Para el día primavera ¿Le gusta? ¿Es el miércoles que viene? Sí Bueno Pensemos Entonces Tiene que hacer calor Sí Mostró un poco Sí, mostró un poquito Voy a empezar a mostrar yo también un poco No sé qué Bueno, bien No sé qué Voy a empezar a mostrar Y después les pago el psicólogo Así Por favor Torrosi Torrosi con todo Tiene mi mejor momento Usted está en su mejor momento Qué maravilla Yo creo que sí La verdad que sí No físico Todos los años Pero este es este No, pero este es muy buen momento Potente Te juro No lo puedo creer Qué lindo llegar a esta fecha Y así bien Bien de ánimo Con laburo Te digo lo que me está pasando Me está pasando Que estoy Nunca estuve tan tranquilo En toda mi vida Más allá de que hago No miedo que se me baje el sillón Sí, no, no se te baje No, si se baja Algo tenemos que hacer Pero No, nunca estuve tan tranquilo Aunque estoy haciendo muchas cosas Tiene una serenidad bárbara Vos que me ves todos los días ¿Cómo? ¿Me ves estresado? Me ves tranquilo No, súper sereno ¿Viste? Sí, sí Pero haciendo tantas cosas Por eso Pero porque estoy organizado Y porque Enfocado Enfocado Organizado Sí, sí, sí Armonioso Y disfruto mucho Todo lo que hago Por ejemplo Acá estoy en esta energía Como dicen los pibes Estoy en este mood Acá en paranormal Que es como más tranquilo En intrusos Dejo mucho Con la apertura Baila todo Hoy no lo pude ver Dejo mi adolescencia En intrusos Y ahora en canal 26 Me vuelvo a despertar Tira pasos Claro Ahora después que me voy de acá Me vuelvo a despertar Y otra vez me activo Como más arriba Para animar Este es el mood paranormal Este es el momento En el que yo Podría hacer Este programa Podría durar por mí Diez horas seguidas Si yo te hablo en este tono No me canso Tranquilo Porque además Con la gente Como esto es radio Y no nos ven Estoy más relajado Que en la tele Claro En la tele Tienes que estar más atento Y cosas Por eso te digo Estoy en mi mejor momento Maravilloso Y el que viene Va a ser mejor todavía Todos los años Son mejores Hay que mentalizarlo Y estar en positivo Y sabes De lo que me di cuenta Que ayer se los decía A mis compañeros De Canal 26 Estar soltero Me hizo bien Sí Y estoy pensando Seriamente Lo voy a decir al aire Porque lo estoy pensando Seriamente En hacer un vivo En Instagram Este fin de semana ¿Hablar de tópicos? No Directamente quiero plantear Algo que no sé Si es una locura mía O si se puede vivir así De acá hasta la eternidad Estoy pensando En no tener Una sola pareja ¿Esto es en serio? Sí Estoy pensando En ver Si se puede Si puedo coincidir Con personas Que sientan parecido Como poder se puede Por eso lo digo Por eso lo digo No sé si voy a volver A ser monógamo Poliamor Tampoco sé si sería poliamor Te digo lo que Como lo sueño Sueño Porque yo siento Que tengo mucho amor Para dar Que el amor Cuanto más doy Más tengo Más recibe uno Claro Además más recibo Chamullero No en serio te digo Mauro Cuanto Es como que siento Que cuanto Mirá Ayer alguien me preguntaba Héctor ¿Cómo haces para cuidar tu voz? No sé qué Yo no me canso Porque primero Estudiamos locución Más o menos sé Lo que tengo que hacer Estás cómodo con tu tono Es fundamental Y es mi manera No me canso Y decía Mi voz es como el amor Que yo tengo para dar Puedo dar, dar, dar Y nunca se acaba Profundo Entonces digo Y si de acá A la eternidad Porque a mí me gusta decir Hasta que me muera De acá a la eternidad La finitud no existe No porque además Yo sé que soy inmortal De acá a la eternidad Me gustaría vivir Muchos amores Pero capaz al mismo tiempo O sea Amar a muchas personas Digo personas Porque tal vez Inclusión Exactamente Exactamente Vago Drogadicto No, no Ninguna de las dos cosas Lo estoy diciendo en serio Capaz que Que cambia el paradigma Bueno porque A los 43 años Llegué a un quiebre total En mi vida Pero positivo Positivo Y dije Sí porque capaz Yo quiero No quiero amar a una sola persona Quiero amar a varias Sin prejuicios Exacto Que no haya celos Que no exista La figura de la infidelidad Porque no sería una infidelidad Sería Te amo Y también amo a tal persona Y ya ¿Entendés? Claro Es que el amor Es tan grande Y compartir Con esas personas En los distintos momentos En los distintos momentos No todos al mismo tiempo Porque no me da el cuero Pero distintos momentos Lo estoy tirando al aire Ayer lo dije en Canal 26 Me miraban todos Como diciendo Nos van a levantar el programa Me decía el director Por la cucaracha Me decía Nos van a levantar el programa No La gente que sabe Porque si vos me tomás Literal Capaz que deciste Estoy haciendo un chiste No Es como muy profundo Lo que estoy diciendo Muy profundo Y es un cambio paradigma En otras culturas Es algo natural Natural sí Y yo no digo Que quiero tener un harem No me malinterpreten Yo digo Amar a muchas personas Como esas personas Tal vez aman A otras personas A otras personas más Claro ¿Se entiende? Hay que estar en la misma frecuencia Para eso Estoy en ese mood Ahora Así que no sé Ojalá que me salga bien Mood amor Ojalá que me salga bien Si no La vivo yo Total No le hago mal a nadie Y no ¿O no? Ante todo Comunicarlo Por eso lo estoy diciendo al aire Que Vos que conocés muchos hombres Mona Que hombres como yo Tan honestos De al aire No olvídate Al aire Y fuera del aire Tampoco Por eso te lo digo Yo ni siquiera es que Que soy honesto Fuera del aire Porque podría ser honesto Le digo a la gente Que nos está escuchando Podría decir esto mismo A mis compañeros Y a la mona Pero no al aire Claro Podría decir Che esto al aire no Yo voy Te juego la carta El ancho de espadas Al aire Te lo digo O sea no hay El otro día Estuve terapia el domingo Y el psicólogo me decía Héctor me gusta Porque tu lado A Y tu lado B Ya son muy parecidos Que esto quiere decir Lo que mostrás Y lo que intimidas Estoy en ese lugar Son más vos que nunca Soy más yo que nunca Te lo juro Pero Me encanta Pero ha sido un largo camino No 43 años Y esto lo digo Lo de recién Lo estaba diciendo en serio Pero lo que voy a decir ahora Lo voy a decir más en serio Esto del lado A y lado B Unidos o sin Que no sean dos caras de una moneda Que sea lo más parecido posible Me está abriendo un montón de puertas Te lo digo en serio O sea no lo puedo creer Es como Digo una cosa Y tengo propuestas Gente que me llama Y me parece que te da esa serenidad a vos Claro Porque estoy tranquilo En que lo único que tengo que hacer Es ser yo Claro O sea me levanto Y bueno soy yo Ya está Y aparte que dijiste Los otros días ayer Acá sos más vos que nunca Sí Acá posta Acá soy yo posta Mood paranormal Es tu mood Esto es como si yo estuviera en mi casa Charlando con ustedes Claro Pero también me dijiste allá Cuando fuiste al programa Que vos Llegás vos a proponer todo Y también Pones parte tuya ahí al aire La verdad que está bueno No es que decís Hola chicos Venimos a hacer tal cosa No 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 Es así Y funciona Con tu alegría Con toda esa otra parte histriónica Yo los invito a todos ustedes A todas ustedes A que sean ustedes De verdad Y prueben a ver como les va Obviamente va a haber gente Que se va a ir de tu vida Pero bueno Y porque no están preparados todos Exactamente O sea hay que saber soltar también Claro Es una incomodidad productiva Ahí está Por decirlo de alguna manera Gracias para este viernes Que nos esperen en vivo Y ya vamos a seguir charlando con vos 4 535 4204 Si esto que acabo de decir Lo interpretaron en serio Quiero audios de whatsapp 11 27 84 1073 Si alguien se lo toma en joda También lo ponemos al aire Porque no censuramos 11 27 84 1073 Y si ya hay candidatas Para sumarse a mi manera de amar 11 27 84 1073 O por mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Pero con candidatos No tomé nada Ni siquiera tuve tiempo De abrir la gaseosa No tuve tiempo Llegué justo Bueno Venga en un minuto Y venimos No se vayan Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven en la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101 5 Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal 8 de la noche con 45 minutos Te digo me explotó el instagram Estallado No pero no te miento Anotame en tu lista No diga mi apellido Es otra persona El nombre quiere ¿Qué quiere que te diga? Yo no le hago mal a nadie Yo no miento Trato de ser cada día Lo más coherente Y honesto posible Y cuando no lo logro Me siento mal conmigo Así que les digo la verdad Bueno vamos a seguir con este programa Que se llama La noche paranormal Y hay muchas historias Se van reportando En el 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Mona Soy Santiago de Glew Son lo mejor de la noche En la Argentina Saludos a todo el equipo El Martín Fierro es de ustedes Sin dudas Saludos Héctor Mona Lo paranormal Se ha vuelto normal con ustedes Maravilloso programa Desde General Roca Río Negro Hola Héctor Te escuchamos desde la ruta Volviendo a Misiones Las veces que estamos por acá Te escuchamos Somos José Luis Silvia Buenas noches Soy Maru de San Justo El martes los descubrí Y no puedo dejar de escucharlos Son lo más Tengo varias historias Un día les escribo Y les cuento bien Excelente el programa Me encantan Hola Héctor Buenas noches Soy Rodrigo Brizuela Y soy tu filo oyente Desde hace años Mandales saludos a mi hijita Tiara Brizuela Héctor por favor Tiara Brizuela Besitos Hola Héctor ¿Cómo estás? Como siempre presente Acá de colegiales Marcos de Vera El Pato La radio Lo mejor Sigan así Hola Héctor Mona Equipo Soy Santiago de Glew Son lo mejor de la noche Saludos a todo el equipo Y Martín Fierro Obviamente Es para ustedes Por favor Soy Jorge de Caballito Tengo 44 años Quiero que les mandes mensajes A todos los enfermeros Del hospital de Solano Que nos están escuchando En este momento Un beso a los enfermeros Y enfermeras Muy bien Hola ¿Cómo les va? Soy Tamara Les cuento que estoy embarazada Y mi marido se va a trabajar A las 20 ¿Yo qué hago? Me acuesto a escuchar la radio Y el bebé se mueve muchísimo Le encanta la radio del programa Qué bueno Saludos para vos La Mona de la radio Genial Que le ponga Héctor Si es nena Ah no Y en Mónica si es nena Sí Mónica Carvalo Correcto Hola Héctor Aguante la noche paranormal Saludos a la Mona Que es un monumento Ay chicos Cosas lindas que me dicen Vos estás soltera ¿No? ¿También? No No Ah no Ah no No sabía No pregunto No 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 ¿Vos estás comprometida? Sí Ah Yo lo que pasa es que no sé Tengo mucho amor para dar Pero no tengo esa amplitud mental Suya No pero yo no quería que hiciera lo mismo que yo No vos podés ser uno a uno Lo tuyo podés ser uno a uno Un amigo ¿Sabés lo que me dice? Tienes un problema Un gran defecto Mona sos muy tradicional y fiel Ah Me dice un amigo No en esta sociedad no encajas No no estoy encajando Sos paranormal entonces Sí Bueno en un rato hay muchos mensajes que llegaron Pero voy a hablar con Valeria Vamos a hablar con Valeria Estás en vivo Valeria ¿Cómo te va? Hola Hola Valeria ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Todo bien ¿Qué edad tenés vos? Tengo 12 años 12 años Bueno ¿Nos vas a contar una historia que viviste vos? No ¿Quién la vivió? La vivió mi abuela Tu abuela Te escuchamos Bueno Esto lo vivió mi abuela Cuando era muy chiquita Ponele que tenía 7 Pero ahora le pasó a ella Le pasó a su hermano De 4 o 3 años Esto le pasó en Villalugano En Capital Sí Mi abuela y Y el hermano de mi abuela José se llamaba Vivían en una casa en terreno chico Estaba la casa Estaba al fondo Y había un árbol grande Y una casita al fondo Tipo un cuartito Estaba cuestión que ellos iban allá a jugar Sí Sí Y Y El hermano De mi abuela Se quedaba más tiempo Mi abuela se iba A la casa Después de jugar Cuando se cansaba Y mi hermano de mi abuela José Se quedaba a jugar ahí Solo Supuestamente Cuestión Una noche Va mi abuela A avisarle a José Su hermano Que Venga a cenar Que la mamá Los estaba llamando El unito le abre la puerta Le dice que Vamos Y cuando está enciendo Mi abuela le dice que apague la luz Sí Y él le dice No, apaga la voz Se ponen a discutir Sobre quién apaga la luz Cuestión Que mi abuela Que era la mayor Le ordena que vaya Él a apagar la luz Y la luz no estaba Al costado de la puerta Sino que estaba Al otro lado de la habitación Tenías que caminar pasos Y ahí A la ciega Tocaba la luz Él va La apaga Y empieza A gritar Y le pide ayuda A mi abuela Mi abuela va corriendo Lo agarra de los brazos Lo intenta sacar Pero hay una fuerza Que Que lo Se cortó La comunicación Se cortó Venía medio en falsa escuadra Valeria un beso Diez minutos para que sean Las nueve de la noche Ezequiel Está en otra línea Hola Ezequiel ¿Cómo te va? Hola Hugo ¿Cómo estás? Hola que tal Hugo Varela en vivo Si adelante Ezequiel Te escuchamos Bien Bueno te quería Primero felicitar Porque excelente programa Literalmente lo conocí Hace una semana ¿Y cómo lo conociste? Tomé un taxi Porque iba de vuelta a casa Y era muy tarde Quería agarrar un taxi No quería caminar Y casualidad El taxista venía Escuchando la radio Que ya la conocía Pero no sabía Que tenían Un programa De 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 Me gustan tanto Porque en verdad Me gustan mucho Con lo que tiene que ver Con lo paranormal Y desde entonces Bueno Soy un fiel seguidor Tengo hasta una alarma Y todo Ey que genio Loco Esos son los oyentes Ves Ezequiel Aprendan Con la alarma Y todo Pónganse la alarma Loco No que se van Que van a Escuchan un poquitito Aspen Y después vienen Para acá Tienen que escuchar La pop Completo Completo Ezequiel Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia tiene que ver Un poco con lo que Están hablando De la gente sombra Bueno Yo desde que Literalmente Desde que tengo Uso de memoria Toda mi vida He sufrido Lo que se conoce Como parálisis De sueños Toda mi vida Y muchas veces Cuando me pasan Estos episodios Este Suelo ver Sombras O personas Y Y Son bastante raros Y el más reciente Literalmente Me pasó anoche Este Yo venía del trabajo Estaba bastante cansado Y me asusté a dormir Y bueno Ya eran como La una de la mañana Más o menos Y todos estaban dormidos En eso Como que me despierto Y me asomo por la escalera De la otra habitación Y veo que va Una sombra Pero literalmente Una sombra O sea Se veía la La celueta De una persona Iba subiendo Las escaleras A la otra habitación Y yo me quedé así Como petrificado Porque no entendía Yo ¿Qué es esa sombra? Y me Trato de levantar A mis amigos Que duermo En una habitación compartida Y lo trato de levantar Para que vean Y digo Hey vean vean Y no se levantan Bueno Cuestión que me vuelvo A acostar Al rato Y me dormiré Me habré dormido Como media hora más Y luego me vuelvo A levantar Cuando me vuelvo A levantar Veo Este Me doy cuenta Que no me puedo mover O sea Ya tenía parálisis De sueños Y no me podía mover Y me estaba faltando El aire Y cuando Así Como puedo mover los ojos Veo hacia La escalera Que entra al altillo De nuestra habitación Y veo que viene Esa misma sombra Viene como subiendo Y nos pasa Pasa al lado Y se pone del lado Donde están las camas De mis amigos Y se me queda Como parada viendo Y me quedaste O sea Estuve como Treinta segundos En lo que no me podía mover Y me faltaba Bastante el aire Y en un punto Como que Reaccioné Y me desperté Todo el saltado Hasta mis amigos Se despertaron Me preguntaron Que me pasaba Y yo me desperté Todo el saltado Porque es verdad Me llevé Tremendo susto Mamita querida Sí, me ha pasado Muchas veces eso He tenido varias He visto varias cosas Con la parálisis de sueño Pero Esta fue muy fuerte La verdad Che, gracias por Primero escucharnos Y después contarnos Tu historia Ezequiel Sí Tengo un par más Pero bueno A ver, contanos una más El programa Le iré contando Bueno Otra también Un poco No con gente sombra Pero también relacionada Con el tema de la parálisis Fue una vez Que yo estaba durmiendo Yo soy de Venezuela En ese entonces Vivía allá Y Yo tenía la puerta De mi cuarto abierta Yo vivía en un segundo piso Pero Yo dejaba la puerta De mi cuarto abierta Y a veces Se metía el perro De un vecino Porque el perro escalaba Y se metía a veces A la habitación Entonces Esa noche La cerré Y me Y bueno Me voy a acostar Para que no se dé Meter el perro Cuestión que en la madrugada Me despierto Y estoy como En una sensación Donde no sé Si lo soñé O lo viví En verdad Pero En fin Que yo me levanto De la cama Me despierto Y estoy en la cama No me puedo mover Otra vez Y miro hacia la puerta De la entrada del cuarto Y veo que viene un perro Y el perro camina 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 Y se me para Al frente de la habitación Y yo así Súper cansado No me dio miedo Sino que pensaba Que era el perro del vecino Se había metido otra vez Pero no me podía mover En una de esas Como que despierto Reacciono así de golpe Y cuando veo La puerta estaba cerrada Y no había ningún perro Y me quedé así como que No supe si en verdad Lo había soñado O que me pasó Porque Che Terrible ese Te mandamos un abrazo No por favor Buen programa Y el Martín Fierro Seguro para ustedes Vamos por el Martín Fierro Un abrazo No Saludos Chao Chao Cuatro minutos Para que sean las nueve de la noche En un rato El adelanto Porque hoy hay Historia Central Estreno En un minuto Compartimos el adelanto Del oscuro Secreto En la provincia Héctor y Mona Buenas noches Cuando mi hijo Tenía seis meses Fui a la casa de mi hermana Él estaba sentado En su sillita Y cuando nos dimos vuelta Estaba en el piso Es como si lo hubieran bajado Después a la noche Dormía con mi bebé Y sentí un fuerte ruido Como si explotara el colchón Donde dormía Era de esos inflables No podía consolar a mi hijo De tanto que lloraba No podía llegar al cuarto De mi hermana Me bajó la presión Y amanecí en un sillón Al otro día le cuento Y me dijeron Que nunca escucharon nada Pero vi pasar a una mujer Una mujer espectral Esa mujer Era la dueña De la casa Que había fallecido Hola Muy buenas noches Quería contarles Esta historia En el año 1990 El 27 de abril La hermana De mi viejo Se disparó En la cabeza Agonizó Toda la noche Y en la madrugada Falleció El 28 de abril Toda la familia Estaba conmocionada A fin de año Nos fuimos de vacaciones Y quedó gente Cuidando nuestra casa Una noche Tiraron toda la ropa De mi placar Al piso Y apareció De repente Una libreta Una agenda Que tenía remarcado El día 28 de abril Y con la letra De mi tía Decía Espero que siempre Me recuerden Este día Tan especial Para todos El gran dilema Fue que ella Se quiso quitar La vida El día 27 Y según una señora Que tira las cartas Dijo que eso Se escribió Después de su muerte Y la realidad De todo Es que nadie Se explica Hasta hoy Lo que realmente pasó Mariano Hay mensajes Que llegaron al Whatsapp Opinando de esto Que les planteamos Hace un rato Del amor Para dar En todas sus formas El amor En todas sus formas A ver que dicen En el Whatsapp Paranormal Y de las frases Como No sos vos Soy yo Por eso Lo mejor es separarnos Llega Heitor Rossi Nada de joda No? Me parece muy bien Bien Me parece muy bien Cada uno Con lo suyo Y si Al que lo acepta Lo acepta Y al que no Bueno Mala suerte Onda Más o menos Sería El que se enamora Pierde Una cosa así Se ríe el chabón Puedes saber Que más dicen Héctor No entendí nada Que Que está De que habla De los dos bandos Hombre Ustedes O Como los dos bandos El lejano este Boludo Que Te felicito Porque A mi me gusta Salud La gente que quiera Y que se que quiera Estás tomando un vino Mientras lo mandan Un abrazo Salud Más canudo todo Terminante la botella Y seguí escuchándonos Por favor adelante Ah bueno Julio amor Ya te rompes Las pelotas Bastante una Y que querés De dos Que barbaridad Que machirulo Que sos A ver por favor Adelante Héctor Grosso La verdad que sos un genio Héctor La verdad te recomprendo Sos transparente Como nadie Locura Te recomprendo Así que dale Padre adelante Y nada Con las fachas Que tenés Locura Puedes tener Tres Cuatro O cinco Minitas Por cualquier lado Y que sepan Todas Así que dale Para adelante Y bueno Nada Yo con tus fachas A ella Te hubiese tenido Diez boludo Te mando un abrazo Te mando un abrazo Y dale Para adelante Hermano Que vos podés Te mando un abrazo Grande Y te felicito Por la transparencia Que tenés Y como transmití Loco Sos un grosso Besos para todos En la radio Así que bueno Mi nombre es Martín Maldonado Y mando un abrazo Para todos Productores A todos Besos Gracias Besos Martín Que locura Que sos Martín No me entendió bien Igual Yo no quise decir eso Como a todas las mujeres Que tenga cinco Y las cinco sepan Te felicito Me sonó como muy machilulo El mensaje No por Martín Yo no dije Diez minas No, no Dije personas Hablé de amor además No hablé de promiscuidad Ni de otra cosa Hablé de amor Pero querés ser tan transparente Que entendés Que el otro Tiene que respetar En esa sintonía Porque no es traición No, yo pienso esto Que puedo amar A varias personas Al mismo tiempo Sí Que puedo Que no es que Mi amor es exclusivo No es exclusivo Hay gente que dicen Aparte un amor En toda la vida No, en eso nunca creí yo Nunca creíste Pero también Lo que me estoy dando cuenta ahora Que tal vez es El amor No es exclusivo No es que yo amo Con todo mi corazón A una sola persona No, puedo amar A varias personas Con la misma intensidad Eso digo No sé si Me logro hacer entender Pero bueno Gracias por los mensajes A ver qué más Me encanta Hola Qué hermoso Qué hermoso Hermoso Lo que dijiste Gracias Realmente Venía de hablar Con mi sobrino Soy Mariana Vivo acá en Tigre Venía de zona oeste Manejando Un viernes Cansada Y escuchaba Y decía Qué lindo Es como un mensaje Del universo Porque con la verdad Que tengo Siempre sostuve esto De la honestidad Y bueno La verdad que nunca Lo pude lograr Nunca pude lograr Que un género masculino Levante ese estandarte De decir Sí, es natural No ser monógamo Así que Permítelo Y me lo permito yo Guau Qué revolución Adhiero Hermoso Mariana Tigre Gracias Mariana Mariana Hermosa ¿Saben cómo llega a esta conclusión también? Porque me pasaron tantas cosas en la vida No le pongo etiqueta de malas a ninguna Todas fueron buenas porque me enseñaron cosas Pero me pasó esto Sin dar nombres obviamente Cuando Uno se va enamorando en la vida de diferentes personas En distintos momentos te enamoras Te enamoras de verdad Te enamoras que decís Quiero toda mi vida al lado de esta persona Y en otros momentos capaz no te enamoras así tanto Pero me pasó A grandes rasgos y resumiendo Que Tuve relaciones en las que no sentí ese amor Tan profundo Por lo tanto Tomé yo la decisión de decir Es hasta acá Porque estoy haciéndole perder el tiempo a la otra persona Y porque yo tampoco estoy cómodo Entonces mejor no Y también me pasó lo otro Cuando yo estaba tremendamente enamorado Me dijeron Ya no te amo más Entonces dije Estuviste de los dos lados Estuve de los dos lados Entonces dije Bueno, pará Porque tal vez el tema es Querer Forzar Que sea uno a uno el vínculo Y que sea para siempre Y no existe el para siempre Y tampoco Yo pienso Con estas cosas que me fueron pasando Que tal vez tampoco es así Porque te vuelvo a decir Te lo resumo Tuve relaciones muy buenas Otras no tanto Pero donde yo no estaba enamorado No sentía ese amor profundo Entonces dije Mira Mejor no Vamos que sea hasta acá Y lo contrario Estar súper enamorado Y que me dijeran Héctor Es hasta acá No te amo más Ok Bueno Entonces sí, pará Y si la solución O la manera más Honesta de vivir Es primero diciéndolo Y después amando a las personas Así A varias Totalmente Yo lo digo al aire Porque viste Creo mucho en esto De tirarlo al universo Claro Que venga lo que tenga que venir ¿Hay más mensajes? A ver Sí Con respecto a lo que dijiste Héctor De ser uno mismo Ser yo También Desde que me separe Hace dos años Soy yo He descartado trabajo Porque no me gustaban Y hoy hago algo Que me gusta Quizás no me arredito mucho Pero estoy muy cómodo Y estoy con vos Eso Que aparte Hay gente que se va de tu lado Porque sos realmente vos Y ya no En la jerga callejera No la caretías más Solo para darle el gusto A los demás Que es lo que a veces Hacemos nosotros Los seres humanos Y pensamos que eso Es hacer el bien A los demás Pero para uno mismo No lo hacen bien Así que Esté con vos Así que Y lo mejor Es la paz mental Sí ¿Ves? Yo soy muy defensor De esa frase La paz mental Para mí es todo Estar en eje Primero Ya es difícil Llevarse bien Uno con uno mismo Esto creo que Todos en algún momento Pasamos por esa Por esa etapa De no llevarnos bien Con nosotros mismos ¿No? Cuando vos lográs Después de mil años De terapia De mil cosas que te pasaron Estar en paz con vos mismo Estar bien con vos mismo O vos misma Y estar feliz Con quien sos O en quien te has transformado Sabiendo de donde viniste Y de todo lo que te costó No querés que nadie Te venga a romper eso O sea Cuando Está todo alineado ¿Viste? Y es de adentro hacia afuera Sí, es de adentro hacia afuera Y si no te subís A esa energía No que no O sea Es imposible Construir Claro No se puede construir Pero capaz la otra persona No lo hace a propósito Tal vez no está preparada La otra persona Para estar en esa armonía Y está bien soltar Y decir Bueno, para No es el momento No es el momento Pero teniendo en cuenta esto Que en soledad Se puede ser feliz Y que no significa estar solo Porque la soledad no existe Como concepto literal La soledad es una Son momentos Porque vos siempre Estás en contacto con gente Y más nosotros Que vivimos socializando Pero digo Cuando vos entendés Esa libertad real Y también entiendo Y creo que hay muchas parejas Que llevan muchos años De estar juntos Y que tienen esa libertad Porque no se debe perder La libertad individual Aunque uno esté en pareja ¿No? Pero bueno Pero si les funciona Y están bien Yo los aplaudo Y los celebro Y son felices Y están en eje Y en armonía Yo no digo que no existe eso No, pero a ellos les sirve Y son felices Claro A mí no me funcionó Y quiero experimentar Esta otra manera de vivir Porque lo que me estoy dando cuenta Es que estando solo Estoy en contacto Con muchas personas Y también Con algunas De una manera más íntima Donde también hay una libertad Y una honestidad Que nunca viví ¿Viste? No es de nuestra generación No, tal cual Tal vez no tiene que ver Con que uno está viviendo ahora Un nuevo paradigma A nivel social Y está bueno ser honesto Con uno primero Y después con los demás ¿No? Y así como dijo el oyente Honesto Con lo que por ahí No gana tanta plata Pero le da mucha paz mental Y mucha armonía Y disfrutar lo que hace Sí, claro Claro A ver qué dicen ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Querido ¿Cómo andás? Estoy totalmente de acuerdo con vos Papá Olvidá Y si tenés amor Para repartir Repartir Es lo mejor Que podés hacer Cuando sobra el amor Hay que darlo Hay que darlo Porque Por hoy a una sola persona No está buena ¿No? Ojalá Ojalá que encuentres Esas personas Que te acepten De esa manera Está buena Está buena la idea ¿No? Pero viste Cuando pasamos los 40 Ya los pintan Esas cositas raras ¿No? Está buena Está buena la idea La voy a pensar Se la voy a proponer A mi esposa A ver qué onda Me vas a caer Pero bueno No sé No sé Te felicito papá Muy bueno el programa No Y también pensaba Dos cosas Una es También experimenté En el tiempo En el último tiempo Vínculos Con mujeres Que Son amigas Yo por ejemplo Si vos me preguntabas Hace 10 años Yo te decía Que la amistad Entre el hombre Y la mujer No existe Que siempre hay algo Y vos me di cuenta Que no Que sí existe Y que también Sigue existiendo Aunque pase algo O quizá Que se potencie Un vínculo Con mujeres Con las que En mi caso Yo digo Hablo de mujeres Pero pueden ser hombres ¿No? Con quien vos tuviste Una relación Íntima Y no es una pareja Y después Ninguno se confunde Y tal vez Una de las dos partes Volvió a la vida Monógama En pareja Y vos Tenés un vínculo Como mucho más sólido Esto me pasó también Y que no lo había experimentado Hasta que dije Ah mira Es Como decía la mona Tal vez somos de otra generación Tengo 43 años Entonces No estaba muy acostumbrado A esto de juntarme Con una amiga A charlar A tomar algo A estar juntos Íntimamente Y después a volver Al lugar de amistad Y como si no hubiera pasado Y todo buena onda O tal vez Habría que resignificar La palabra amistad E incluir esa parte Yo sé que no todo el mundo Está de acuerdo Y entiendo que hay mucha gente Tal vez un toque más conservadora Que esto le hace ruido No quiero que se enojen conmigo Porque no es que digo Que está mal Si vos pensás lo contrario Yo te digo lo que estoy experimentando Y por último Lo que le decía la mona Fuera del aire Tampoco descarto Por ejemplo En algún momento Me gustaría ser padre No siento que es ahora el momento Pero tampoco siento Que me corre el reloj Y esas cosas Ya llega el momento Y capaz que es solo Claro O sea Si hoy Se puede De mil maneras Ser padre Como un sueño en tu vida En el momento Que sientas Y desees Y tengas ganas Porque para mí Tener un hijo Tiene que ser Una decisión Meditada Y Digamos Con cierta profundidad Me parece ¿No? Yo nunca tuve el mandato De ser papá O de tener hijos Como un proyecto Nunca sentí eso Ni lo voy a tener ahora Pero sí desde otro lugar A ver ¿Qué más dicen En el Whatsapp? Hola Héctor Hola Hola Genial el programa La verdad que es genial Pero en este preciso momento Yo la verdad Quiero exactamente Lo mismo que vos Héctor Si bien Hoy estoy casado Y en un momento Y en un momento me tocó Atravesar una situación De poliamor Pero La verdad que la La fidelidad O infidelidad Eso no lo quiero Algo Claro Que estén todos De acuerdo La verdad Te felicito Te felicito Y ojalá Y ojalá Que lo consiga Ojalá Después En un rato Te paso por Whatsapp A una Experiencia Paranormal Que tuve Una de tantas Un abrazo Un abrazo Héctor dice Que bueno lo que te pasa Lo que estás contando al aire Si te haces feliz Adelante A eso vinimos a este plano Bendiciones Te escucho todas las noches Dice Mariela Bueno me explotó el Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ya les digo que voy a tener que leerlos El fin de semana Porque no llego Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hay personas que están diciendo Que quieren historias paranormales No esto Yo los entiendo Claro Pero es viernes Y además Banquen Hacemos cuatro horas diarias De la noche paranormal También está bueno A veces Esto lo propongo Como una reflexión A veces está bueno Romper el esquema Para que cuando vuelvas al esquema Lo vuelvas a disfrutar Te lo digo de nuevo A veces está bueno Romper el esquema Para que cuando vuelvas al esquema Lo vuelvas a disfrutar ¿No? Soy muy fan de De seguir mi intuición Y entiendo que no a todo el mundo Le puede llegar a gustar Son pocos los que se quejan ¿No? En general Los que se están quejando Son pocos en relación A los que están Este Mandando sus audios Para participar de esta charla Y Y está bueno también Que haya disenso Con respeto Obviamente Entendiendo también Que este programa Fue producto De esa misma intuición Que yo sigo teniendo Así que Nada También aguanten un poquito Che 9 y 11 Nos están esperando Para hablar en vivo Pero hacemos una tanda Y volvemos Al clima Paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Deja Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 9 y cuarto Para hablar en vivo 4 535 4204 Es el directo de la pop La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Juan, estás en vivo Buenas noches Buenas noches, Héctor ¿Cómo estás? Bien Gracias por esperarnos Te escuchamos Estoy escuchando Estoy interesante La charla Gracias Gracias por bancarme Gracias Manuel Yo llamaba O sea Me comunicaba con ustedes Por el tema Que trataron ayer De los ruidos En la casa Sí Y tengo Bueno Unas Cuantas historias Para contar Con respecto A los ruidos En la casa Bueno Voy por el más El más significativo Nosotros Yo llevo 17 años Casado ya Con mi esposo Y Bueno Perdimos dos embarazos Nuestro hijo Más grande Tendría que tener 12 años Y el Que sigue Tendría que estar Por cumplir los 10 Y nosotros Cuando Cuando nos casamos Nos fuimos a vivir A la casa De la abuela De mi esposo Que Mi vida Bueno La crió A mi esposo La crió la abuela Entonces Como Cuando nos estábamos Planeando casar Andábamos buscando Casa Ya sea para alquilar O que nos prestaron Algo Ella nos dice No A que se van a ir a alquilar Vénganse a vivir conmigo Viste Así fue Nos fuimos a vivir con ella Bueno Nos pasó esto De De perder los dos embarazos Ella la verdad Que nos acompañó En todas Y Viste que dicen Que la tercera Es la vencida Bueno Se nos dio a detener Un hijo Stefan Que El lunes Cumplió 8 Y bueno Y tenemos a Santi Que Que tiene 2 2 añitos Y Cuando En una de esas Que Que mi esposa Pierde Pierde El segundo embarazo La La abuela Cae internada Con Con Neumonia Y Mira Me salía a decir Yo creo que Esta no salgo Y siempre me decía Lo mismo Siempre La acompañábamos En todos nosotros Y ella decía No yo creo que Esta no salgo Y un día Le digo ¿Sabe cuándo Se va a morir Usted? Disculpe Que se lo diga Así le digo Pero ¿Sabe cuándo Se va a morir Usted? Una vez que malcria Un hijo mío Ahí se va a morir Usted Nace Estefan Nosotros Estefan Nace En 2014 En 2015 Cumple el añito El 12 de septiembre Cumple el primer año El 15 de septiembre Perdón El 17 de septiembre La abuela cae internada Con Neumonia A través Del 2015 Un peyote Muy grande No sé A lo mejor Se me deben acordar En Chile Que fue de 7.7 grados Lo que fue Se sintió Acá en San Juan Perdón Soy de San Juan Yo Se sintió Fuertísimo Acá en San Juan Se sintió De 5.4 Que se sintió Ella al estar internada Un tubo de oxígeno Mirá lo loco Un tubo de oxígeno Le cae al lado Y muere De un paro Que desgracia A los 5 días Que mi hijo Cumplió El primer añito Bueno Y aquí es donde Empieza lo loco Nosotros la velamos En su casa En nuestra casa Ahora Una vez que hicimos Todo el trámite Bueno La velamos La sepultamos Es el primer día Que nosotros la sepultamos Yo sentía La presencia Porque éramos muy ayudados Éramos muy Muy compinches Con ellas Había cosas Que Éramos De tener muchos secretos Nosotros Ella me contaba Cosas a mí Yo le contaba Cosas a ella Era más mi abuela Que la abuela de mi esposa Claro Sí Bueno Ese primer día Estuvo el dormitorio De ella vacío Sentíamos el dolor De ella fumada A los shitman No sé si se acuerdan Los cigarros armados Y se sentía el olor A tabaco Ese día En la noche Sentimos como que tosía Bueno Una vez Estábamos conversando Mi esposa El primo de mi esposa Y la esposa Del primo de mi esposa Estamos los cuatro Y Estefano Empezó a llorar Y era que empezó a llorar A llorar A llorar A llorar Y era que no había forma De que lo pudiéramos hacer callar Él lloraba Y no había forma O sea Hiciéramos lo que hiciéramos Él seguía llegando Muy Pero era muy desesperante Ya Al caso de que En una de esas Se sintió Viste cuando le pegan Al picaporte De la puerta Sí Pero un golpe Bruto Un golpe seco Fuerte Le pegaron Al picaporte De la puerta Del baño A tal punto Que le saqué El picaporte De la puerta Del baño Fue Estefano Que no lloró más Y nos miramos Nosotros Y luego Mi esposo ¿Sabes quién es? Sí Me dice Es tu abuelo Acordate Lo que ella Me prometió A mí Que ella se iba a morir El día Que malcriaron A mi hijo Y la verdad Que bueno Ya han pasado Siete años De esto Y se sigue sintiendo En la casa Ella Tuvimos que cambiar El juego De comedor Porque ella tenía Su juego De comedor Lo tenía Bueno En el comedor Obvio Tuvimos que cambiar El juego De comedor De lugar Tuvimos que poner Uno Comprado Tuvimos que comprar Uno para poder Poner en ese lugar Porque se movía La silla Se sentía Como que Se apoyaban En la mesa Se sentía Como que sacaban Las sillas Del lugar Y íbamos a ver Y las sillas Estaban en el mismo lugar Paso Golpean Nos golpean Las paredes La otra La semana pasada Yo soy caminada Y llevo de viaje Y había llegado Muy cansado Sentía que alguien Andaba en la cocina Me levanto a ver No había nadie A lo mejor El gato La verdad Que no había nadie Pero se sentía Esa presencia Y yo lo asumí Como que era ella Porque ella siempre Estuvo con nosotros Y siempre fue Fue más mi abuela Como supito O sea Fue más mi abuela Claro Tenía un vínculo Con vos Más fuerte Juan Gracias por contarnos La historia Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por escucharme Y bueno Ya en otro momento Me voy a comunicar Con ustedes Para poder contar Otras historias Que tengo Bastante Bastante paranormal Gracias Juan Un abrazo Muchísimas gracias Hasta luego Vamos por el Martín Fierro Vamos por el Martín Fierro Un abrazo grande 9 de la noche Con 22 minutos Hay más historias Que llegan escritas Podés escribir tu historia Al 11 27841073 Hola Me llamo Bautista Pero esta historia No me pasó a mí Le pasó a mi mamá El título de la historia Es Extraña desaparición De una familia Me contó ella Que en el año 1980 Fue a visitar A unos tíos En el campo A Mercedes Buenos Aires Donde ellos Eran caseros De una casa Del 1770 Que dicho sea De paso Estaba bastante Deteriorada Ella fue por una semana Y se tuvo que Quedar un mes Durante los días Lo pasaba muy lindo Pero en la noche Era el calvario Estando ahí sin luz Y con lámparas Cada noche Despertaban los espíritus Se escuchaban carros Detrás de la casa Donde en esos tiempos Se guardaban Y todo ocurría En la noche Mientras cenaban Escuchaban las charlas De una vieja Y los gritos De unos niños A la hora de dormir También hacia la noche Se sentían susurros Y se sentía una persona Sentarse en la cama Lo recuerda Como un mes De terror Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real De Oscuro secreto En la provincia En primera persona En primera persona Soy enfermero Me llamo Darío Y vivo en la provincia De San Juan Quise mandar esta historia Ya que siento que escapa Un poco a lo habitual Y a lo que usualmente Escucho cada noche aquí Toda mi vida Escuché historias Acerca de fantasmas En hospitales Cuando me contrataron Para trabajar en uno Pensé que tan solo Iba a ser otro De esos lugares Cargados de muerte Donde las sillas Se mueven solas Pero ni siquiera Estaba preparado Para todo lo que Iba a pasarme Los primeros sucesos Se dieron en dos Noches consecutivas Una noche Yo estaba solo De guardia Me preparé Una taza de café Y después Fui a ver el estado De un paciente Mayor de edad No habré tardado Ni cinco minutos Pero cuando regresé A la oficina Para dar otro sorbo A mi café Me di cuenta Que el mismo Estaba helado Como si lo acabase De sacar de la heladera La noche siguiente Pasó algo Un poco más siniestro De nuevo yo Me preparé un café Y después Salí a ver A los pacientes Si mi olfato No fuese bueno Yo hubiese bebido Aquello Cuando acerqué Mi boca A la taza Sentí automáticamente El olor A sangre La conmoción Fue tal Que se me cayó La taza al piso Miré al frasquito Con una muestra De sangre Que yo debía enviar Al laboratorio La tapa estaba bien Algo había vertido Un poco de sangre En mi taza de café Otra noche Me acuerdo Me acuerdo que Mientras hacía Mi recorrido Vi la luz De una de las habitaciones Estaba encendida Allí una señora Muy mayor Entré y la encontré Despierta Esta señora Estaba muy medicada Fue por eso Que no le hice Mucho caso Cuando me dijo Que había estado Hablando con un niño Que entró al cuarto Cuando quise volver A mi oficina Vi que la puerta No abría Me di cuenta Que alguien Empujaba del otro lado Con mi voz Ordené Aléjese de la puerta Antes de empujar Con el hombro Y entrar Escuché una leve risa De niño Viniendo de adentro Pero cuando entré No había nadie Ya me di cuenta Que no eran Imaginaciones mías La noche En la que vi A uno de esos niños Yo estaba caminando Por un largo pasillo Al final del mismo Estaba parado un nele De ropas antiguas Y cabello negro Al verme Giró en una esquina Yo corrí Pero al llegar Ya no estaba En algunas ocasiones Yo no estaba solo Cuando pasaban estas cosas Un par de veces Nos pasó estando Con una compañera Una noche Ella Estaba en el baño De la oficina Mientras yo Solo un adelanto Para un cachito Para vos Héctor es viernes En un rato En un rato La historia completa Acáense con nosotros Si améu ¿Qué día se va a adelantar? ¿Qué pasa? En un rato En un rato La historia completa Vamos hasta las 12 de la noche En vivo En la noche de la pop 4535-4204 Salís al aire Salís al aire en vivo Contanos tu historia paranormal La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola, buenas noches Doctor Rosy Bueno, el programa Justo estoy escuchando A los que están hablando De la ruta Yo tengo millones de historias Contraste de ruta Yo trabajé de custodia En ruta Justamente Del 2000 Al 2007 2008 Y me han pasado Un montón de cosas Vimos Con mi compañero Un montón de cosas Es más Si le gusta lo paranormal Le doy lugares Donde sí Realmente aparecen cosas Sí Realmente aparecen cosas Como ser una En el kilómetro 200 De la ruta 9 Como yendo para Rosario Hay un cruce Hay un puente Que no tiene luz ni nada Ahí arriba Ahí arriba Siempre aparece Una chica De blanco Con un suerte en negro Vos la ves cuando cruzas Después no la ves más Otra cosa Otro lado La intersección de Ceiba Eso tendría que ser Ruta 14 Ruta 2 La que va para Justo cuando se abre Una sigue para Emisión Y la otra va para Corriente Bueno, ahí En los meses de Junio Julio Suele aparecer Un caballo Que se te pone al lado Vos lo único Llegás a ver Es la panza del caballo Con el estribo Y unas botas Pero no ves nada más Y por más que vos Le pegues al auto A 140 A 150 Lo tenés pegado En el momento que desapareces Es cuando viene otro coche De frente Y se prenden las luces Así otro lugar Ruta 3 A la altura de Azul Ahí se llama Bosque Encantado Nadie se puede quedar ahí Hay un paraje Que sobre la ruta Donde vos parás Si querés descansar Imposible Porque te mueven el auto Te tiran piedra Se ríen Y así otros lugares más Muy bueno el programa Sigan para adelante Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosí Hola Héctor Buenas noches Bueno Mi experiencia fue En el 2012 En la costa Más exactamente En el mar de Ajó Yo hacía temporada ahí Soy mecánico En una empresa de micros Y mandaban todos los años En la época de enero Febrero y marzo A hacer temporada A cubrir toda la especie De mecánico Bueno Y yo dormía en la terminal De Mar de Ajó Dormía en la terminal De Mar de Ajó Tenía mi habitación arriba Y eso de madrugada Quedaba todo solo Y entonces teníamos Horario de salidas Y hacíamos todo eso Y bueno Yo en un momento Me fui a descansar Porque mi horario Era las 24 horas full time Salía a hacer auxilio En la ruta y todo Y bueno Lo que pasó es que Ahí arriba En la terminal Tenía mi habitación Tenía el baño Me pego un baño Me acuesto Me acuesto a dormir Y tenía un compañero Un chofer Que se quedó a dormir Porque salía temprano Al otro día Se quedó a dormir En otra habitación Y yo en mi habitación Que era mi habitación pasajera Me acuesto Boca abajo Así como me duermo Siento que Que me agarran fuerte Los tobillos Me agarran fuerte Los tobillos Y me aprietan Todo esto así Entre dormido Nunca fue Que estaba despierto Y vos sabés que Así como me aprietan Los tobillos Me largan Empiezo a sentir Que se me empieza a subir Y se me posan la espalda Y como yo estaba boca abajo Me agarra con sus manos Me agarra la muñeca Y yo queriendo hacer fuerza Con la espalda Y la cabeza así Para sacármelo encima No podía Y yo con los dos dedos De la mano Quería tocarle la cara Yo de espalda Boca abajo Y me acuerdo que Con los dos dedos Le agarro la nariz Le agarra la nariz Le aprietaba Y me sacaba la cara Y me estuvo así un rato Me duermo Y me despierto al ratito Me despierto y me acuerdo todo Entonces me levanto Prendo la luz Voy a la habitación Donde estaba Mi compañero dormido Nada Y agarrarme a acostarme Pero esa fue mi experiencia Gracias Héctor Buenas noches Pablo de Virreya ¿Qué tal? Bueno Yo soy Matías Nada Mi historia Es paranormal Además no poder Y yo todavía No me lo explico Yo toda mi vida Se la atribuí A mi mente De niño de 9 años Pero Al final Entendí que no Para hacer la corta En un momento Decidimos con mi hermana Que en ese momento Tenía 17 Ir en bicicleta A lo de mis primos Y para llegar A lo de mis primos Teníamos que cruzar un puente El cual Nada Cruzamos Y cuando vamos De una punta a la otra Cruzamos Bueno Un container amarillo Desde la punta Del puente Cruzamos Y llegamos al otro lado Y cuando llegamos Al otro lado Nos agarra Una desorientación Tremenda Donde paramos Y tenemos que frenar Apenas cruzamos el puente Y decimos Pará ¿Qué carajo hicimos? Y cuando nos queremos dar cuenta Vemos el mismo container Que ya habíamos cruzado Del otro lado Y claro De alguna manera Estamos de vuelta Por el punto original Del otro lado del puente Como si jamás Lo hubiéramos cruzado Yo eso No me lo expliqué Jamás Y pasaron los años Yo ahora tengo 22 Cuando tenía 20 Yo esto se lo recordé A mi hermana Le dije tipo Che que loco es esto Que nos pasó Esto de volver para atrás Como si fuera un glitch En la matriz Y ella me mire Y me dice Yo la verdad Tampoco sé que pasó ese día Como al día de hoy No lo puedo explicar Y lo que yo pensé Que era Un desvarío De yo Pendejo De 9 años Aparentemente Es algo que Al día de hoy Ni mi hermana Ni yo Podemos Podemos Explicarnoslo Héctor Rusi En la Pop 101.5 Me ha pasado De escuchar el ruido De cuando golpean La maquinita De afeitar En la pileta Del baño Y cada maquinita Y cada pileta Tiene su sonido En especial Estaba sola En casa Y de la nada Se escucha El mismo ruido De la maquinita De afeitar De mi papá Que había fallecido Hace menos de un año En ese momento Nada Se escuchaba Y de la nada Se abría por ejemplo La canilla del baño Y yo agarraba Y retaba a mi papá Para que la cierre Y se cerraba Puertas que se golpeaban Y no había corriente de aire Venturas que se sacudían Y tampoco había corriente de aire Y muchas veces Cuando agarraba el teléfono Para filmar Y mandarla a mi mamá Dejaba de hacerlo Así que nada Después fui una medium Y me dijo que sí Que era él Y que estaba dando vueltas por ahí Pero en el momento Fue bastante Bastante Feo Porque no sabía Qué era Ni quién era O si era bueno O si era malo Una más Buenas noches Héctor Mi nombre es Gabriel de la Ferrer La historia que te voy a contar Le sucedió a una amiga Victoria Victoria Años atrás Alquiló una casa en Mar de Ajó Bastante alejada de la ciudad Motivo por el cual Desconocía El pasado de la misma La alquiló Con el fin de Iniciarse como novelista Ella quería escribir Una de esas noches Era julio entonces Corta la luz Afuera Se avecinaba una tormenta Había mucho viento A lo que Victoria dijo Qué mejor oportunidad Para inspirarme En realizar una historia Aprovechando la poca batería Que le quedaba en su computadora Comienza a teclear Y a redactar una historia Cuando De repente Escucha Que grita Mamá Del piso De arriba Tenía una planta La casa Ella asustada Sube corriendo Abre la puerta Ve a la niña En la cama Y le refiere Tengo miedo mamá Hay alguien debajo De la cama Victoria comienza A sentir que algo Estaba mal Y tenía La piel De gallina Comienza a revisar Debajo de la cama Revisa un ropero viejo Que había en el lugar Y mira por la ventana Para si Algo sucedía Mira a la niña Y le dice No hay nadie No pasa nada La niña asustada Y con los ojos Como Si algo malo Estuviese pasando O algo le estaría sucediendo Le dice Que le cuente una historia Victoria ya A esa altura Con mucho miedo Y temblorosa Accede Le cuente una historia A la niña La misma no se duerme Y finalizada la historia Victoria le dice Que era hora de descansar Que debía seguir Con su trabajo La niña le vuelve a reiterar Que había alguien Debajo de su cama Victoria la mira Esta vez con más temor Y mucho más miedo Sabía que algo sucedía Revisa Revisa el ropero Y no había nada Victoria le dice A la niña Que se debía ir Debía seguir trabajando Que descanse Que debía dormir Toma la vela La cual había llevado Para iluminar El lugar Sale de la habitación Victoria Cierra la puerta Y está ya en llanto Sin hacer ruido Comienza a llorar Angustiadísima Con mucho miedo Se preguntaba Que era eso Quien era Si ella no tenía Una hija Y estaba sola En el lugar Buenas noches Hector Espero que les haya gustado Todo Y Gaby Dejame tu historia En el audio De Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Acá estoy con mi novia Dani Estaba la Juan Estamos escuchando Quería contarte de dos Una que nos pasó a nosotros Estábamos en el sur Y empezamos a escuchar Gritos de caballos Galopes Pájaros Que volaban Y que gritaban Un temblor Y salimos Y una luz gigante Y era las 3 y media Y era las 3 y media De la mañana Y de repente Como que todo se abdució O sea Toda la luz Se desapareció Y se calmó Fue re loco Pero nadie más lo vio Y después Otra Que sabrás De los cuentos De los campesinos Pero bueno Mi abuelo siempre contaba De las ánimas Que se escuchaban Gritos de bebés En los campos Y de repente Se acercaban Y eran huesos Que brillaban Nada Bueno Muy bueno el programa Es la primera vez Que los escuchamos Nos hicieron la noche Amamos 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 La mejor para ustedes La vida al aire Según Héctor Rossi En la Pop Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal 9 de la noche 9 de la noche con 40 minutos En la república argentina Estamos en vivo En la noche paranormal Para hablar en vivo 4535 4204 En el directo de la Pop 4535 4204 11 2784 1073 Bueno Nos trajo suyo El amigo Daniel Escobar Dice Buenas noches Héctor y Mona Vengo a cumplir la promesa Del miércoles Les traigo el sushi Más rico de Buenos Aires Quiero mandarle un saludo A mi princesa hermosa Mariel Reta Mosa Y a nuestra encargada De todos los viernes Mari Siempre se juega Con las galletitas Para tomar mate Pasar la noche De trabajo Todas las noches Los escuchamos En Sushi Lives De Villa Urquiza Sushi Lives De Villa Urquiza Un beso grande Gracias a Alan Que es el jefe De Dani De River Este aplauso para Dani Que nos trajo un sushi Espectacular De Sushi Lives Gracias amigo Ahora vamos a querer La segunda dosis Esto es como la vacuna Contra el coronavirus Ya nos diste la primera dosis Queremos la segunda Estamos en vivo Para salir al aire 4 535 4204 4535 4204 Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es el mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más El martes estuvimos a la mañana En el programa Es por ahí Con un éxito rotundo Hablando del martes 13 El maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen viernes Pero muy buen viernes Héctor Muy buen viernes Ciertamente Que repercusión Nuestra aparición Ahí en América TV Perdóname Que semana productiva Vital y positiva Te robo todas las frases Porque vos estrenaste el libro Ahora me vas a contar eso Si Vos estrenaste el libro Arrancamos la semanita El martes 13 Con la presencia en América Una hora y pico Nos dieron de aire Y midió muy bien Me dijeron Por eso tuvimos tanto tiempo Si Interrumpo para decir Si Que en principio Tenía Íbamos a tener 5, 7, 9 minutos Si Digamos Te acordás Vos sos como yo En esto De que la gente Sepa la verdad Cuando yo te llamé Y te convoqué Y te convoqué Y te dije Mira Antonio Que capaz nos dan 5 minutos Pero vayamos igual ¿Te acordás? Mira para hacer algo En conjunto Los dos Estar ahí un rato Estuvimos una hora y 10 minutos Una locura Hasta el final del programa Hasta el final del programa Digamos las cosas como son Que además Ese martes 13 Tuvo también tu participación En otro ciclo El canal 9 Y la gente Nos reconocía Te reconocía por el programa también Pero fíjate Cosa notable Pero interesante Me llama la gente Del programa De canal 9 A la tarde Y me dicen Bueno pero lo vamos a hacer En la calle Ahí en la avenida Corrientes Cerca de mi instituto Entonces les digo La avenida Corrientes Muchos ruidos Vamos a ir por el pasaje Dice Bueno Y Le íbamos preguntando A la gente Que pensaba Del martes 13 Esto al otro Hay una chica Sentada Con sus libros Con una gaseosa En la mano Vamos y le preguntamos Entonces Nos acercamos Y lo primero que dice Pero usted es Antonio Laceras Y el movilero Responde Si estamos con el doctor Laceras No no Pero no me pregunte A mí pregúntele a él Que es el que sabe Si yo lo escucho En la noche paranormal Mándele un saludo A Héctor Ró No estaba preparado Que locura Y te decía Si lo escucho siempre Sabía todo Lo del martes 13 Se respondió perfecto Si, si, si Bueno Que la demostración De que Estamos haciendo Algo útil Y estamos transmitiendo Información Enseñanza Noticias Sustentadas siempre En las cosas Que se pueden demostrar Pero Con la visión Espiritual Y trascendente De la condición Humana Desde ya Si señor Es el maestro Antonio Laceras Para conectarse Con vos Como hacen Antonio Lo más simple Es Me mandan Un mensaje De voz Un mensaje De texto A mi Whatsapp Que es 11 49 49 28 28 50 Sobre todo Para los que Les interesa El tema De la armonización Que ahora Se acerca El equinoccio De primavera Miércoles Que viene 21 de septiembre Estamos trabajando En armonizaciones Bueno También Escríbanme A mi Whatsapp 11 49 49 28 50 Bueno Vamos a abrir El consultorio De viernes Hay preguntas Que llegan A Whatsapp Paranormal El 11 27 84 1073 Buenas noches Quería Saber Que opinaba Del juego De la copa Se puede jugar Y es seguro O si no hay que jugarlo En mi caso Yo lo jugué Y me impresionó La forma En que se movía La copa Varias veces Lo jugamos Impresionante La verdad Quería saber Que opinaba Al respecto Bueno Muchas gracias Bueno Yo ya sé Casi de memoria Lo que va a responder Antonio Porque también Fue un tema Recurrente El martes En el programa De tele Exactamente Es que está Tan difundido El tema De lo que Nosotros Llamamos En parapsicología El uso Del tablero Ouija Popularmente Conocido Como el vaso Parlante Y transformado Como bien dice Nuestra oyente En un juego Bueno No es un juego Allí Cuando se hace Esta técnica Se mueven Fuerzas De tipo Parapsicológica Tanto De las personas Que están poniendo Su dedo Índice Sobre la base Del vaso Para que se mueva Vaya 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 Marcando Las distintas Letras Y formando Las palabras Como Por acción Extrasensorial Captación Telepática Y clarividente Por eso Más de una vez Alguien queda Muy impresionado Porque viene Viene a consultarnos Diciéndonos Pero Se fueron formando Unas palabras Que respondían A una pregunta De algo Que ninguno De los que Estábamos Participando Conocíamos Salimos A averiguar Y el tablero Ouija Dijo la verdad O el vaso Parlante Dijo la verdad Claro Porque se mueven Fuerzas Parapsicológicas Por eso No es un juego Yo siempre Recomiendo Si alguien Quiere hacer Esas prácticas Siempre Con un Parapsicólogo Presente Que los va a poder Guiar Y les va a poder Explicar Y para no Movilizar Otras fuerzas Que a veces Se manifiestan En estos casos Alicia de Santa Fe Le pide al doctor Laceras Si podés Explicar Antonio Que es El alma Ah bueno En vez de Explicarlo yo Y ya que Tengo aquí El libro Casualmente Causalmente Por la casualidad Mira Vengo leyendo Releyendo Un libro Importantísimo De 1935 30 Primera edición Escrito por Alexis Carrell Alexis Carrell Fue premio Nobel De medicina Y a mí Me sigue Sorprendiendo Cuando la definición Que da El de alma Dice Se los voy a leer Son cinco líneas El alma Es el aspecto De nosotros El aspecto De nosotros Mismos Que es específico De nuestra naturaleza Y que distingue Al ser humano De todos los demás Animales Y ahora Y ahora viene La parte clave Vuelvo a decir De un premio Nobel De medicina Somos incapaces De definir Esta entidad Llamada alma Conocida Y se planteó Erich von Danik En el autor De recuerdo Del futuro Todos Planteando Algo Que yo estoy Convencido Que es que La especie Humana No es una especie Surgida de manera Natural Sino Producto De Acciones Ocurridas Sobre Seres Que había en la tierra Los grandes primates Los simios Con mutaciones Artificiales Que dieron lugar A que aparezca Nuestra especie Que es inexplicable Pero lo interesante Es que El primero Que lo dice 1930 En este libro La incógnita Del hombre Fue un premio Nobel de medicina Como Alexis Carrell No es cualquiera Bien Hay más preguntas A ver que dicen En el whatsapp Hola Héctor Soy Leandro De Quilmes Como estas Buenas noches Buenas noches Al doctor Laceras Te quiero hacer Una consulta Doctor Tengo un sueño Recurrente Los sueños De 7 días De la semana 5 Que corro O me escapo De algo O corro a alguien Y comienzo a correr A correr A correr Y como que ya no basta Con correr En dos patas Y comienzo a correr En cuatro patas Como si fuera Un animal de cuatro patas Pero no me veo Transformado Ni nada Pero corro En cuatro patas O sea Y me hace correr Más rápido Muy recurrente Y ya hace muchos meses Que me pasa ¿Tiene alguna explicación? No sé Tendría que Hacer terapia Y estudiarlo más a fondo O es una cosa así De casualidad Que puede pasarle a uno Le consulto a usted Que es el maestro Así que bueno Espero escuchar Es su respuesta Doctor Muy amable Gracias Héctor Este año El Martín Fiorro Es para vos Vamos Y no soy de otra Ya lo sé Por otras cosas Así que Te felicito Gracias El otro día Teníamos consultas Parecidas Con esto De tomar velocidad Y también Comencé diciendo No hay sueños Por casualidad Todo sueño Tiene una causa Es el psiquismo Profundo Que nos está Transmitiendo Una información Este es un sueño Típicamente psicológico En una consulta Psicológica Rápidamente Le van a dar Una serie De respuestas Vamos a contestar Algo así En general Alguien que huye Que huye de algo Que ya está Y que se transforma En un aspecto animal Está corriendo En cuatro extremidades Bueno Y sigue corriendo Y necesita más Y este sueño Es recurrente Bueno Algo de lo que Hay que irse Algo que uno Está haciendo Y tiene que dejar De hacer Que conscientemente No se da cuenta Pero que su psiquismo Profundo Le está avisando Está metiendo la pata No es por ahí Raja Trate a toda velocidad Ahora Hay que conocer La situación La historia de vida El soñante Para entender Exactamente A qué se refiere Es un sueño Típicamente psicológico Bien Danos un minuto Antonio Y seguimos charlando Con vos Claro que sí No se vayan Ya seguimos Con el consultorio Y Antonio Las eras en vivo Pero antes Paso un toque Por la puerta De la radio Uriarte Y Nicaragua Está la mona Está la mona En la calle Con amigos Mona Muy buenas noches Héctor Estoy con un querido amigo Con Johnny Que han pasado a saludarte Y con su novia Vicky Que también es oyente Y aparte cree Fecientemente Lo paranormal Anoche por tu culpa No pudo descansar Te aviso Ya te los paso Que vinieron con regalitos Y todos los chicos Que genios Hola Jonathan ¿Cómo estás? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué les pasó? ¿Por qué no durmieron? No, por la historia central Bueno, yo sí pude dormir Porque estaba cansado Tenía que trabajar Al día siguiente Pero ella O sea, tenía que prender la luz Para intentar dormir ¿En serio? No, eso es lo que me contó Yo estaba Haciendo la dormición Estaba en el octavo sueño Qué bárbaro Pero no Entonces yo me despierto La luz ¿Por qué hace? No, porque me dio miedo Pero las historias centrales Ya sea estreno Ya sea retro Te dejan sugestionando Te dejan pensando Más cuando Más cuando la parte del final Cuando es Esta historia es real Dormís con un crucifijo Es la idea Es la idea Claro Porque al ser real la historia Porque muchos Acostumbrados a usar A agarrarlo del tema En base a películas Claro Pero cuando dice Basado en hechos reales Todas son reales Es lo más fuerte De este programa Claro, obvio Sacando el tema De lo que es El efecto de los maquillajes Las máscaras Y todo eso Pero cuando es real Ahí te da más miedo Porque Yo por ahí no paso Claro Si se trata de un lugar O si se trata de alguien O del que pasó Me duermo con el crucifijo Tres padres nuestros Y no, ni, no, ni Dios mío Hector, Vicky Tiene una historia Para el normal para vos Dale, Vicky Hola, Vicky ¿Cómo andás? Hola, Héctor ¿Cómo andás? Bien Gracias por venir a visitarnos No, de nada Yo sé la que no pude dormir Porque este estaba arrancándolo Y no, te abandonó Te abandonó Yo no pude dormir Con la historia de ayer Dios mío Che, ¿y vos qué viviste? Para contarnos Ah, cuando fuimos así a... ¿Para qué era? ¿Cuál era la historia? Lo de Cromañón Dice acá también Que pasaron los chicos Claro Pasamos por Cromañón un día Sí Una tarde creo que era Y pasamos por el... Por la... El par de donde están las fotos De lo que fueron las víctimas Y todo eso Agarra y estamos viendo Conociendo el lugar Y después No sé Yo sentía como si fuese No sé una vez Te acordás Cuando pasamos por el cementerio De Sarandí Sí Sentí como Como si fuese que Como si fuese una mochila Con carga Como si estuviese levantando La espalda 50 kilos de cemento Por ejemplo Sí Bueno Yo estaba sintiéndose La salida Pero ella Lo que me dijo Lo que sintió Es como que si Con función una mano Pasara por la pierna de ella Mira Como si estuviese No sé Alguien que quiera agarrar O algo de ella Casi a la salida Del pasillo Pero no No Sentí algo Como si fuese algo Pero qué Qué puede pasar Y a mí me pasó algo Pero fue hace un montón de tiempo Que te lo voy a contar Fue de día encima Muy loco Yo estaba Yo estaba en un kiosco Estaba en un kiosco Esperando para comprar algo Y estaba esperando Que atiendan al cliente Que estaba antes que yo Y de la nada La mano derecha Siento como si fuese Como la mano De un nene Que me toma Sí Como me toma de la mano Entonces yo agarro Siento Y quito la mano Es como si fuese El calor De una persona Tomando la mano Pero cuando corro la mano Ya no siento nada Pero cuando volví A poner la mano Donde estaba Sentía ese calor Como si estuviera Un nenito fantasma Tomándote de la mano Claro Como cuando tomás A un nene de la mano Cruzando la calle Sería algo parecido Pero después Cuando volví Pasó un rato Sí Dejó Dejó de estar ¿Dónde te pasó esto? Es Bueno el kiosco ya por suerte No existe para no delatar Pero está en la esquina De caseros y 24 de noviembre Pasó de un lugar Que el lugar ya no existe Ahora es otra cosa Pero cuando pasó No sé Un par de horas Lo más bien Me fui a comprar Pero yo sentí lo mismo Pero en la otra mano Lo mismo Pero en la otra mano Entonces decía Yo ya me imaginaba Debe ser un nene O debe ser alguien Porque yo Cosa que pasa siempre Debe ser por algo Claro No soy escéptico Para decir bueno Si no lo veo No lo creo Claro Si algo habrá pasado No lo sé Pero esa Esa energía La sentiste La sentí Qué bárbaro Gracias chicos Por venir a visitarnos Queremos venir a verlo Después de mucho tiempo Gracias chicos Gracias por el regalo también Gracias eh Gracias de verdad Gracias Mona Gracias Este aplauso es para Jonathan y Victoria Que están en la puerta De la pop En Urierte y Nicaragua Gracias Mona Está el maestro Antonio Laceras Y el consultorio en vivo María Esther de Seiza Quiere que el maestro Laceras Diga si la reencarnación Existe o es solamente Una creencia Antonio Ah que Que esté más complicado Primero porque En muchas Muchos creos La La reencarnación Es una creencia Pero por otro lado Las investigaciones Científicas Que se han hecho Estoy pensando Las que se hicieron A través del Instituto de Ciencias No éticas Que está establecido En California Pero que hace 40 años Investiga en la India Casos de personas Que cuentan cosas De una vida anterior Y que después Se hace todo el seguimiento Y se descubre Que efectivamente Eso que esta gente Está diciendo Ocurrió En otra ocasión En alguna otra persona Que ya ha desencarnado Esto Es complicado Para negar La reencarnación Yo no digo Ni que exista Ni que no exista Lo que digo Es que hay Pruebas Hechas Ya digo Con una metodología Científica Controlando Las variables Intervinientes Y donde se advierte Que hay gente Que recuerda Lo que en principio Llamaríamos Vidas anteriores De gente Que no son familiares Que no son vecinos Gente que vivió Y desencarnó Lejos De donde Esta otra persona Ha nacido Y ha desarrollado Su vida Y sin embargo Pueden describir Datos Muy precisos De De la vida De ese Que ha desencarnado Hay algunas Explicaciones Parapsicológicas Está la reencarnación Bueno Tenemos un signo De interrogación Todavía Estamos en vivo A las 10 y un minuto Tengo más preguntas Jorge De San Rafael Mendoza Le pregunta El doctor Laceras ¿Hay forma De desarrollar Los poderes Parapsicológicos Como la telepatía Y la clarividencia De esto? Vos el otro día Tiraste un título En América Claro Porque efectivamente Por supuesto Que se puede Lo que yo siempre Señalo Es Se puede Pero requiere Un entrenamiento Especial Hay que comenzar Por ser capaz De hacer Lo que yo llamo Una gimnasia mental En que voy a ocupar Mi tiempo Esto después Lleva Al desarrollo De las técnicas De meditación De reflexión Espiritual Y todo Es una forma De vida Es como El que quiere Tener un cuerpo Físico Extraordinario Bueno No alcanza A correr Tres veces Por semana Dos horas Al gimnasio Hay que tener Una alimentación Determinada Hay que dormir Lo necesario Hay que hacer Prácticas físicas Seguido Bueno Lo mismo ocurre Con el tema Del desarrollo Estamos hablando De la clarividencia Telepatía Precognición Pero si Si Se puede Hay todo Un entrenamiento Pero la respuesta Es que se puede Más preguntas Que llegan Al 11 27841073 Víctor Buenas noches Te comento O te paso a comentar Yo fui Bombero voluntario Muchos años En el 85 En las inundaciones En un cementerio De acá Te digo La zona Lanús En el cementerio Lanús Este Estuvimos haciendo Sacando el agua De los nichos Que tiene un primer suelo Tuvimos dos noches ahí Nunca tuve Ningún problema Aparte De ser bombero voluntario Trabajé muchos años De ambulancia Vi 250.000 muertos El único problema Que tengo ahora Es que a las 3 de la mañana Me despierto Y no sé por qué Muchas gracias Muy buen programa Que horario Las 3 de la mañana Antonio Es decir Te tengo asesor también En televisión ¿Te acuerdas? Si, si, si Claro Es Generalizado Ya lo hemos explicado O vamos a volver a explicar No tiene Ninguna relación El haber estado En cementerios O el haber atendido Cadáveres Con la relación De despertarse Entre las 3 4 de la mañana Pero más de las 3 de la mañana Es el horario En que estamos Más desprotegidos Nuestra conciencia Está desdibujada Estamos en el sueño profundo Es el momento Que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer durante el día? Lógico Me debele Pero es todo un proceso psicológico Ahí no hay nada misterioso Ni paranormal Es todo un proceso psicológico De nuestra mente Tengo la última de la noche Claudio está en Bahía Blanca Pregunta ¿Cuáles son las fórmulas Para lograr usar El pensamiento positivo Frente a los problemas Y adversidades Antonio? Para decirlo brevemente Primero Tomar conciencia Que no hay destino Ni hay fatalidad Lo que a uno Le va ocurriendo Es el resultado De las decisiones Que uno toma Y de las que uno no toma Por lo tanto El eje Del pensamiento positivo Es que yo piense De manera racional Y reflexiva Cada una de las decisiones Que voy a tomar No dejarse llevar Por las emociones Por la violencia Por el entusiasmo Cada cosa que voy haciendo Me doy el tiempo necesario Pido el asesoramiento No hay que tener miedo A decir Necesito A ver Este problema que tengo ¿Quién lo resolvió ya? ¿Quién conoce? Porque una de las cosas Más negativas Que hay Es Yo me conozco A mí mismo Yo sé cómo resolver Mi vida Bueno Ese se cae al abismo A los 32 segundos No hay que tener Demor A decir Necesito Ese es el eje Del pensamiento positivo Este es un tema delicado Por eso Me detengo Un poco en ello El pensamiento positivo No es Frente al problema La dificultad O el imprevisto Decir Bueno Ya va a pasar Todo fluirá No, no, no Hay un problema Y una dificultad Imprevisto Tenemos que resolverlo Pero para resolverlo La cabeza fría El corazón En el freezer Pensamiento racional Reflexivo Y la toma De decisiones adecuadas El maestro Antonio Laceras en vivo En la noche paranormal Antonio Que tengas un super fin De semana Antes de despedirte ¿Cómo hacen para encontrarte? Para encontrarme Pueden Escribirme O mandarme Un mensajito De voz A mi whatsapp Que es 11 49 49 28 50 Repito 11 49 49 28 50 Antonio Ahora sí Buen fin De nos escuchamos El martes Luminoso abrazo Para todos Pleno provechoso Fin de semana El martes regresamos Un abrazo grande Chau chau Ahí está el maestro Antonio Laceras En vivo Vamos a la tanda Y a la vuelta Tengo una historia retro Para calentar el ambiente Antes de la historia Estreno Secreto Oscuro En la provincia Un minuto y venimos No te vayas Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo uno cinco El Esta es La historia real La casa de las palomas El de hoy Es uno de esos relatos Que van pasando De generación En generación Está situado En la Buenos Aires De 1957 Precisamente en el mes de enero Precisamente en el mes de enero Un día de verano Y de calor real La temperatura Marcaba 43 grados Y la ciudad Era literalmente Un horno Por ese entonces Por ese entonces En una de las casas Más coquetas Del barrio De congreso Por la calle Perú Vivía Luisa Luisa era una mujer sola Había enviudado joven Su marido enfermó Y en días estaba muerto Así que heredó Una buena fortuna Sin embargo Con el correr De los meses Luisa empezó A dejarse de estar Dejar de maquillarse De cambiarse la ropa Incluso de asearse Por eso Y sumado a los días De 43 grados Era fácil Darse cuenta Cual era la casa Porque el olor Que salía por sus ventanas Era realmente Nauseabundo Los vecinos del barrio Empezaron a notar Que cada semana Que pasaba Más y más palomas Se acercaban A la cuadra Luego empezaron A descubrir Que era Luisa Quien por las noches Salía a recorrer Las calles del barrio Y dejaba alimento En distintas canastitas De mimbre Que ella misma hacía Y ni hablar Del frente de su casa Decenas de palomas Sobrevolaban su fachada Para esa época Empezó a correr Entre dimes y diretes Un relato Que decía Que Luisa Capturaba las palomas Y las usaba Como alimento vivo Para sus gatos Claro Tengo que agregarles Que dentro de la casa Luisa convivía Con 15 gatos Todos callejados A los que les daba Asilo Y de alguna forma Secuestraba Cada madrugada En las que salía A hacer su recorrido Contaban los antiguos Moradores del barrio Que Luisa Capturaba palomas De una forma Bastante inusual En el alimento Que les dejaba Mezclaba pan mojado Galletas trozadas Algunas semillas Y pastillas pulverizadas De sedante Que rápidamente Atormilaban A las aves Al punto de dejarlas Paralizadas Pero vivas Era entonces Cuando Luisa Las levantaba Del suelo Las metía En una bolsa De red De las que se usaban Para transportar Papa Y batata Llevaba cinco O seis palomas Por día Y se las entregaba A sus quince gatos Para que ellos Las destrocen Y las asesinen Muchos podrán decir Que es el instinto animal Pero Luisa Se quedaba sentada En un sillón Fumando Mientras observaba Cómo las palomas Eran desmembradas Vivas Por sus felinos Que terminaban A veces Comiéndolas Y otras Simplemente Las decapitaban Y jugaban Con esas pobres Criaturas Luego Luisa Recogía Los pedazos Del suelo Y se los comía Todo esto Podría haber sido Un mito Pero sin embargo Poder contarles Este lujo De detalles Significa que Alguien Fue testigo Ese testigo Es Juan Pongámosle Juan Su verdadero nombre Es otro Era el abuelo De la persona Que nos hizo Llegar este relato Para diciembre Del 57 Pasó algo Que empezó A inquietar Al barrio Luisa Dejó de verse Por las noches Y por los días Los canastitos De mimbre Llevaban varias Madrugadas Sin que nadie Los llenara Y producto De eso El frente De la casa Empezó A tener Menos aves Había palomas Pero en muchísima Menor cantidad El olor Que salía De las ventanas Era considerablemente Más fuerte Que de costumbre Y dato llamativo Ninguno De los gatos De Luisa Se veía Por la cuadra Juan Que en ese momento Tenía 18 años Era el vecino De la casa De enfrente Vivía justo Frente a esa casa A la casa De las palomas Así que Una noche De valentía Decidió ir a buscar La verdad Que estaba escondida Dentro de esas paredes Alrededor de la una De la madrugada Tocó timbre En la casa De Luisa Nadie respondió Veinte minutos después Estaba saltando Una medianera Y ya pisaba Las baldosas Del patio Interno De la casa Moscas Del tamaño De abejas Sobrevolaban La calurosa Noche de diciembre Una puerta De madera Con uno De los vidrios Rotos Estaba entreabierta Por lo que podía ver Gracias a la luz Amarilla Que entraba Del farol Del patio Era la cocina Juan entró Hoyas amontonadas Sobre la pileta Blanca Un fuerte olor A orina De gato Invadía el lugar Lo único Que se escuchaba Era el gorjeo De palomas Que evidentemente Estaban dentro De la casa Los pisos De madera Crujían Mientras Juan Caminaba Y lo que Empezó A impresionarlo Fue comenzar A ver Los cadáveres De los gatos De Luisa Ordenados En una especie De círculo En el medio Del living Realmente Era aterrador Ver los cuerpos De más de diez gatos Formando un círculo Casi perfecto Juan Pudo notar Que a todos ellos Les faltaban Los ojos A medida Que se acercaba A la escalera De madera Que daba A la planta Alta Algunas palomas Lo observaban Desde arriba Como siguiendo Sus pasos Como vigilándolo Tomó coraje Y subió La puerta De la habitación Principal Estaba entreabierta El olor putrefacto Era cada vez Más fuerte Las palomas Lo seguían De cerca Mientras él Caminaba Y cuando llegó Y empujó La puerta Vio la escena Más aterradora Que jamás Habría imaginado Tendido Sobre la cama Un esqueleto Con pedazos De carne Y la vestimenta De Luisa Le hicieron Dar cuenta Que efectivamente Estaba frente A sus restos Y que al menos Cincuenta palomas Alrededor Todavía picoteaban Sus huesos Como alguien Que desgarra Una porción De pollo Rostizado De una De sus patas Juan huyó Corriendo Y contó Esto a sus padres La policía No tardó En llegar Era algo Horrendo Sin tener Los avances Tecnológicos De la actualidad En ese momento Hubo que esperar Semanas Para que alguien Diera una explicación Y fue increíble Las palomas Habían comido A Luisa Durante días Los forenses Llegaron A la conclusión Que Luisa Empezó A ser devorada Mientras Estaba Viva En un estado De parálisis Los gatos Murieron Por histoplasmosis Una enfermedad Que transmiten Las palomas Y daña Los pulmones De manera Irreversible Nunca se pudo Comprobar Si Luisa También fue Infectada Pero si Que las palomas Se la comieron Viva Este suceso Entró En los libros De zoonosis Porque a partir De aquí Las palomas Empezaron Empezaron A considerarse Animales Omnívoros Y no solamente Herbívoros Pero lo más Misterioso De lo que ocurrió En la casona De la calle Perú Es que durante Varios años Incluso en la actualidad Las personas Que vivieron allí Dicen que ven Vagar por las noches Al espíritu De Luisa Que varios Taxistas Han contado Como esta mujer Les hace señas Y cuando ellos paran Varias palomas Se suben a su capot Pero eso no es todo En marzo De 1999 La casa se vendió Y la familia Que fue a vivir allí Solo permaneció Tres meses Por las noches Los chicos Soñaban Que palomas Dentro de sus sábanas Le picaban los pies A tal punto De llegar hasta el hueso La madre De los pequeños Veía reflejada En los espejos A una mujer Sin ojos Y con un pico De paloma En lugar de boca Y el padre De esa familia Sufrió una hemorragia Cuando estaba Afeitándose Y la navaja Según lo que Él contó Se le hundió Debajo De la mandíbula Cuando lo estaban Operando en el hospital Encontraron Dentro de su rostro Una pluma De paloma Nadie Pudo explicarlo Jamás La casa De las palomas Existe Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal Primero gracias A los amigos De varonía Por el helado Espectacular Que nos mandan Como todos los viernes Lo siguen en Instagram Arroba helados Varonía Helados Varonía Están en Juan Manuel De Rosas Al 200 Ahí cruzando La General Paz Gracias Martín Querido Gracias Helados Varonía Este aplauso Por ustedes Bueno Dicho esto Quiero decirles Que voy a regalar Dos libros De la noche paranormal Uno Se va a ir Entre las personas Que quieran salir Al aire en vivo Escuchá bien Como es el procedimiento Y el otro Se va Entre las historias Que lleguen por audio Todo por el Whatsapp Por el 11 27 84 1073 Escuchá Si vos querés Hablar en vivo Con nosotros Y contarnos Tu historia Y además Participar por el libro Escribí Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y agregale Quiero el libro Vivo Dos puntos Titula tu historia Y agregale Que querés el libro Te va a llamar Iván Cano Coordina con vos Para salir al aire Y de entre todos Los que manden La palabra vivo El título de la historia Y que quieren participar Por el libro Se va el libro Bien Por otro lado Otro libro De la noche Paranormal Se va entre los audios De Whatsapp Contá tu historia Tómate dos minutos Grabá tu audio Ahora Relatá tu historia Paranormal Y una vez que envías el audio Abajo del audio Escribí Libro Vamos a escuchar Todas las historias Y la historia Más escalofriante O la que más Nos sensibilice La que más nos guste Se lleva el libro Esta misma noche Antes de las 12 Te escribimos Por Whatsapp Te decimos Cuando pasas Por la radio A buscar tu libro Paranormal Bien 1127841073 1127841073 Audios de Whatsapp A partir de ahora Al Whatsapp Paranormal Y que dice Mona Por acá dice Hola Héctor ¿Cómo estás? Era pequeña Se había cortado La luz de casa Me acuerdo que iba Por el pasillo A llevarle velas A mi hermano Y a su novia Vi dos sombras En un momento Pensé que era ellos Y cuando entro A la pieza No había nadie A los minutos Llegan después Finalmente Mi hermano Con mi cuñada Otra vez Estaba sola en casa Escucho la campana De la puerta Que suena una vez Digo ¿Alguien entró? Sonó tres veces seguidas Me emocioné Pensando que era A mi amiga Pero nunca llegó Estoy segura que La campana Sonó tres veces Y la puerta Quedó abierta Quedé Aterrada Llega el fin de semana Cine y plataformas Paranormales Con Cintia Barros Ortiz En vivo En los estudios de Pop Hola Cintia ¿Cómo andamos? Bravo Gracias ¿Cómo estás? Muy bien Ah bueno Bienvenida Gracias Primero ¿Cómo te siguen a vos En redes? En arroba Cintia Barros Ortiz En Instagram Estoy en TikTok Y también en YouTube Bien Cintia Barros Ortiz La buscas así Cintia Barros Ortiz ¿Preparaste Recomendaciones Que tienen que ver Con las salas de cine Y también con plataformas? Así es Hector Hay buenos estrenos Este fin de semana Del género Del género Del género Sí Uy me encanta Hay uno que yo Para mí va a ser la película Del año En el género del terror Estamos hablando Bien Bueno Abrimos si te parece Para ir al cine ¿Cuál es tu primera Recomendación de la noche? Bueno La película se llama Barbarian Bárbaro En castellano Es el estreno Cinematográfico De terror y suspenso De esta semana Dirigido por Zach Kreher Y de los productores De It Y del Grito Ya tiene ahí Un poroto Totalmente Así que Imagínense Que esta película Esta es la que yo Nombro Que va a ser La película Del año En Detroit El mes todo Tremendo Tremendo Bueno La película es Acerca de Tess Una mujer que viaja A Detroit Para una entrevista De trabajo Y alquila una casa De Irviem Lo menciono Porque ella No vio el lugar Por internet Ella como que Dice bueno Tengo que estar allá Hace un alquiler No conoce al dueño No conoce el lugar Y va a estar llegando Muy tarde En la noche Y cuando Está en este lugar Se encuentra Con un extraño hombre Él Está alquilando El mismo sitio Por lo tanto Bueno Se extraña Esta es una situación Muy extraña Se ponen de acuerdo Y dicen bueno No tengo donde Pasar la noche Y empiezan a deliberar A ver quién se queda Y llegan al acuerdo De que van a compartir Este sitio El asunto es que Contra todo Su buen criterio Esta mujer dice Bueno Me quedo porque Las llaves Y el candado De las habitaciones Puedo llavear La habitación Y mientras Corre la noche Se va a dar cuenta Que algo oscuro Oculta este lugar Especialmente la casa No solamente este hombre Misterioso Sino que hay algo más Detrás de esto No quiero seguir contando más Porque Hay que ir al cine A verla con esta información Nada más Porque todo lo que suceda En esta historia Y que parece Que va por un camino En realidad Luego da Vuelcos Inesperados Y giros Rotundamente distintos A los que nosotros Estamos imaginando Que están sucediendo En realidad Está buena Porque no es previsible Entonces Lo que creemos No No es Así es Y atención Acá Es el gran regreso De un actor Llamado Bill Skarsgård Al cine Es el actor Que protagonizó A ver si lo conocen A Pennywise En ¿En serio? En la última Sí En la última Así que va a volver A la pantalla grande Y también es la vuelta Al género de terror De Justin Long Quien es el protagonista De Shippers Creepers Ah bueno Tiene todos los condimentos Querida esta Totalmente Esta es Les digo que Además Lo primero En los primeros minutos Lo que sucede Es que Esta chica Llamada Tess Va a encontrarse Con que durante la noche Este hombre Misterioso Va a empezar A gritar Y es ahí Donde ella Debe decidir Si sale De la habitación A ver que pasa O se queda O se queda ¿Cómo se titula? Se titula Barbarian Bueno O Bárbaro Bárbaro Primera recomendación De la noche De Cintia Barro Quédense con nosotros Cementerios Malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas Embrujadas Acá No hay Ficción Acá Hay Historias Reales Estás en La noche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 Cintia Barros Ortiz Recomendaciones Paranormales Esta también es para el cine ¿No? No Esta es para Netflix A ver A ver Bueno Arrancamos Se llama El asesinato De Sharon Tate Y tiene que ver Con sectas Y cultos Satánicos ¿Pero es la historia real? Es la historia real Y la habíamos prometido Acá Héctor Bueno ¿Por qué? Porque tiene que ver Con un hecho Que involucró Al director Roman Polanski Y a la actriz Sharon Tate Y cuenta la historia De uno de los Asesinatos Más horribles Cometidos Por la familia Manson En 1969 Vamos a ver En esta historia Hallaron Embarazada De 7 meses Esperando Su primer hijo Junto a Roman Polanski Ella se hospeda En una casa En las colinas De Hollywood Como toda estrella A todo culo Como diría Mi papá Acompañada Por unos amigos Que la cuidan Mientras su marido Regresa De una gira Presentación De una película La estoy viendo Chicos Está muy bien Realizada Y lo que quiero decir Sin Es que nadie Le cree a ella Nadie le cree Es terrible Héctor Así que Contando en primera persona Sí, claro Caso real Nadie le cree Pero me pasa esto Lo otro Lo otro No voy a decir Si la gente lo ve Claro Nadie le cree Dice Vos estás loca Uy Dios Es tremendo Lo que hace Lo que hace Más espeluznante Y el terror De este thriller Además conociendo El desenlace real Totalmente Es así El bebé Todo Un desastre Tal cual Porque ella Viste mona Que empieza a tener Visiones No solamente tiene Visiones Sino también Sueños Premonitorios Donde ella ve La forma en que va a morir Tanto ella Como los amigos Que están alojándose En este lugar En esta casa Así que No solamente eso Sino que vamos a ver El condimento también De que va a ver Con ojos abiertos A un hombre Que ella dice Que se llama Charlie Que le deja Cintas Anónimas A las cuales Ella empieza Las pone a reproducir Y no entiende nada Sin embargo Va a encontrar La ayuda De un vecino Quien hace Que la cinta Se dé vuelta Y una vez Que las reproduce Acá se escuchan Como una secta Satánica Como cosas Que se están haciendo Y que develan Que algo detrás hay Vamos a ver Una historia Que va a hacerte Preocupar muchísimo Te va a hacer Intrigar También te va a hacer Sentir incómodo Porque realmente Es muy desesperante Que ella empieza A pensar Que hay un complot En contra de ella De su vida Y la de su bebé ¿Cómo se titula? Se titula El asesinato De Sharon Tate Y es del año 2019 Es bastante nueva La cinta Y no tuvo Mucha promoción Pero sin embargo Pero la proponen Es muy buena Es muy buena Sí Señoras y señores Una recomendación Más de Cintia Barros Ortiz ¿Cómo se titula? También la vemos En Netflix A esta Y se titula Kilómetro 31 Se estrenó hace Muy poquitito Es una película De terror También De fantasmas Y espantos Producida en México Y entre México Y España Cuenta la historia De una mujer Que conduce por la noche Por una carretera Solitaria Lejos de la ciudad En pleno campo Y de repente En el kilómetro 31 Un niño Se le planta Delante del auto Y ella Se lo lleva Por delante Todo ocurre Como muy deprisa Así que ella Muy desesperada Baja del auto Y cuando Intenta ayudar A este pequeño niño Que está inerte En el asfalto Descubre Que este No está muerto Y que se incorpora De inmediato Ante ella Pero Escuchen Como Un fantasma Un aspecto Muy fantasmagórico Ella se asusta Un montón Y entonces Cuando Parece estar Todo muy tranquilo Aparece un camión Y se la lleva Brutalmente Puesta Digamos Con lo cual Termina internada En un hospital Y es acá Donde empieza Toda la historia Bastante preocupante Por parte de su hermana Gemela De su novio Quienes van a intentar Descubrir Cuál es el detrás De toda esta situación Y van a ver También que hay cuestiones Sobrenaturales Que hubiera dejado La hubieran dejado mejor Ahí muertas Y no investigar nada Porque cuando Empiezan a indagar Es cuando la oscuridad Emerge Dios mío Esta como se titula Kilómetro 31 Y una cosita Para agregar Es que yo estuve Investigando sobre esto Y saben que Existe una historia real Una leyenda Del kilómetro 31 Que es contada En México Donde mucha gente Coincide Esto sucede En la carretera Esto es para la gente Que nos escucha Desde afuera En México En Tuluc Justamente Donde dice Que la gente Que pasa por ahí Ve apariciones Y hay una historia Muy conocida Sobre un niño Que fue asesinado Por su propia madre Y que aparece Dice el espíritu De él Frente a los conductores Ocasionando accidentes Fatales De tránsito Sí Así que Creo que le dicen El niño de la carretera ¿No? Sí Le dicen así Así que esta historia De la película Kilómetro 31 Está de alguna manera Tomando esta historia real Poniéndola obviamente En un terror Para la ficción Señoras y señores Las recomendaciones De Cintia Barros Ortiz Como siempre Te pueden escribir ¿Tenés una más? Tenemos una recomendación Retro La red de oyente Que nos está escuchando En este momento Aprovecho para mandarle Saludos a Ulises De La Plata También le mando saludos A Charly García Que me dijo Por favor Graba el momento En que me mandas el saludo Bueno Se lo debemos En otro momento Hago el video Charly salió Quedate tranquilo Que salió el mensaje Se va a poner contento Escuchar que la mona Lo nombra Te mando besos Y también para Mónica Luna Que también te manda saludos Héctor Que te escucha Fiel oyéndote Desde hace muchos años Bueno El Amarre Recomendación de Ulises De La Plata Es una peli Que fuerte el título El Amarre Sí Porque se trata De una brujería Tiene que ver Con la protagonista Que se llama Julieta Esta chica Se enamora De un compañero De trabajo Y Que no se diga Que no te pase Mona No te vayas A obsesionar Mona Cada vez te veo más cerca Y se atribe a hacer Un ritual De Amarre Para enamorarlo Por supuesto Que esto va a implicar Un mal Que comienza a desarrollarse Tanto para ella Como para él Porque detrás De todo hechizo Viene Una letra chiquita Donde empieza A convertirse Todo esto En una total Pesadilla Acá vamos a ver Fantasmas También un vínculo Que tal vez Quede atado Hasta después De la muerte Dios mío Con todo esto Ahora sí Le aplaudimos A Cintia Barros Ortiz ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te seguimos en redes? Me siguen en Instagram TikTok También en Facebook Me están siguiendo También en Facebook Me encanta Te siguen en YouTube Como Arroba Cintia Barros Ortiz Bueno Si hacen ahora Si le escriben en Instagram Por inbox Arroba Cintia Barros Ortiz Recomendando otra cosa retro Paranormal Para el próximo viernes Captura pantalla Y compartimos Puede ser Haciendo las etiquetas a todos Vistó lindas historias De esta semana Sí Por eso La gente sigue activa En un rato Y hay mucha gente Que escucha el programa después Así que cuando lo escuchan grabado Te pueden escribir Gracias Cintia Por venir A ustedes Quédense con nosotros En un ratito Historia Central Estreno En la Noche Paranormal Ya volvemos Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la Noche Paranormal Hola Buenas noches Mi nombre es Ángeles De Rosario Soy El 24 Este pasado a la noche Fuimos A pasar La Navidad A la casa De los padres De mi novio Y bueno Ellos comentan Que vecinos De ellos Son Un banda Y bueno Cuando Pasaron los festejos Nos fuimos a dormir Y bueno Mi novio estaba Del lado de la pared De la cama Yo estaba Del otro lado En un momento Me doy vuelta Hacia él Y agacho la cabeza Abrazándolo Agarrándolo En realidad Del brazo Y cuando la levanto En la misma oscuridad Que entraba En realidad Un poco de luz De la ventana Veo como algo Flotando sobre él Tipo los dementores De la película De Harry Potter Porque fue eso Más o menos Lo que vi Una cosa así Y que lo miraba Lo miraba De una forma Muy fea Como si Mi novio Le perteneciera A eso Que lo estuviera Buscando O ya lo Habría visto No sé Fue espantoso Los amarré A él Todo Pero no No se acuerda Él de haberme Contestado Porque incluso Me contestó Pero bueno No es la primera vez Que me pasa De ver algo así No eso específicamente Pero de ver Cosas así Y bueno Nada Esa es mi historia Y lo que me resulta Un poco raro En mí Es que yo no creo Del todo En todo eso Así que no sé Pero bueno Fue bastante Fuerte ver eso Porque Fue real Es real Sé lo que vi Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauro Y les voy a contar La historia De las sirenas De Villa Santa Rita Resulta que Cuando era chico Estaba con hoy El padrino de mi hija Compañero de la secundaria Estábamos En su casa De Villa Santa Rita Barrio aledaño A Villa del Parque En Capital Y nada Estábamos escuchando Música No les voy a mentir Estábamos escuchando Hey Metal Muy muy pesado Y él estaba en la compu Yo estaba delante Del equipo Y nada Esta persona Es colorada Y no va que Estábamos con la música Muy fuerte Y cada uno Muy en la suya Y de golpe Se siente una voz Entre nosotros dos Y dice Colo, colo Era una mujer Llamándolo Automáticamente Julián Se da vuelta Me mira Me dice ¿Qué? Y yo Ya me estaba Riendo de los nervios Y le digo Yo no fui Aparte Fue una mujer Y bueno Nada Deliberamos ahí Dos, tres minutos ¿Qué hacer? La casa es una casa vieja Reciclada Con altillos Con sótano Y bueno Fuimos a buscar Por toda la casa A esta mujer Estábamos totalmente solos No estaba nadie La familia de él Y bueno No encontramos nada Años más tarde O sí No me acuerdo Años más tarde Me prestan un libro De Dolina En el que cuenta La historia De las sirenas De Villa Santa Rita Que casualidad Esto fue Dentro del mismo barrio Hola Héctor ¿Cómo estás? Habla Luca de Castelar Te quería comentar Una anécdota Que me pasó hace unos meses El año pasado A mediados de septiembre Al mes que fallece mi abuela Cada que la que ella Falleció en el hospital No falleció acá en casa Resulta que en la habitación De ella Hay un equipo de música Que está fijado a la pop Siempre está prendido Todos los días Era una noche Que me iba a dormir Justo eran La una de la mañana Más o menos Y sentía los sonidos Del equipo Que me levanto Voy a apagarlo De la habitación mía A la de ella Son diez pasos Más o menos Hay que pasar por un pasillo Llego a la habitación Bajo el volumen Lo dejo en cero Y bueno Me doy media vuelta Y cuando hago Dos pasos Asiento el equipo Se empezó a subir El volumen solo Me doy media vuelta Me agarró escalofríos Y veía como Se iba subiendo Hasta cincuenta Al palo Llego Viste Me cae todo Voy Lo bajo Le comento a mi viejo Y Él Justo estaba Con los auriculares Había pensado Que fue un auto Que pasó por la calle Un auto con música Me dijo Que no Que no lo toque Que lo tenía que dejar Fijado En el volumen Que estaba ya El equipo Y nada Esa es la historia No sé que habrá sido Pero Nunca pasó algo así Con el equipo Nada Y eso que está aprendido Hace bastante tiempo La verdad que fue Algo muy loco Muy buena la radio Te mando saludos Que ande bien Héctor Hola Héctor Estoy escuchando Los relatos De todos los que Les pasan No cosas paranormales Cosas difíciles De explicar Yo te cuento La mía Es simple Yo estoy en el living De mi casa Mi casa Tiene una entrada De jardín Que te aconchave Tenés que recorrer Unos 3-4 metros Y llegás A la puerta De entrada Yo estaba en el living Recostado sobre el sillón Estaba mirando El partido Un partido de Boca Creo que esto fue Esto fue hace poquito Con Huracán Estaba al lado mío Tengo mi perra caniche Golpean la puerta Como si fuera Con el dedo Viste doblado Dos veces La perra Sale corriendo Y empieza a chumbar Y empiezo a fatear Para ver quién es Normalmente ella conoce Quien llega Por los olores Y se queda ahí mirando Yo voy Miro por la mirilla No veo Abro la puerta Y no había nadie La perra Usmea Y se va para adentro Cerré Te digo Que dije No puedo creer El golpe Lo sentí yo Podía haber estado Boludeando Pero la perra Fue hasta la puerta Porque el golpe Existió No había nadie Es el golpe Viste de toc toc Bien clarito Con el dedo La verdad Inexplicable Bueno Te digo que es interesante Escucharte Realmente está bueno Beso Para mi hija Mariel Hola Héctor Buenas noches Bueno mira Mi nombre es Ariel No sé si es algo paranormal Pero calculo que sí Después con el tiempo Me fui dando cuenta Que podría haber sido otra cosa Yo tengo 43 años hoy 42 Y esto me pasó a los 17 Estaba de novio Con una chica llamada La Selly No había algo De chico De juventud Y bueno Esta chica tenía problemas En la casa Tenía un padrastro Y bueno Demás sufría Se pegaban Estaba la pasada muy mal Ella tenía 15 Yo 17 Un día Ella decidió Quitarse la vida Bueno se suicidó Bueno yo La verdad que para mí A esa edad Y todo fue un golpe durísimo Durísimo La vida fue durísimo La pasé muy mal No entendía nada Y bueno Y en soledad Hablándole Pidiéndole Mirando hacia arriba Hacia abajo Estaba totalmente Desorientado No entendía Y me preguntaba Y le preguntaba a ella Por qué Por qué de esa manera Por qué no se despidió Cómo no Estaba desorientado Totalmente Y bueno Un día voy a Estoy en casa Me tiro en el piso Boca arriba Pero a descansar No a dormirme Y estando despierto Escucho que se abre Una puerta en mi casa Una puerta corrediza De vidrio gigante Que hacía mucho ruido Y desde un principio O sea pensé Que era alguna Mis viejos Mis hermanos Se abrió la puerta Y no venía nadie Y yo estaba No veía la puerta Porque estaba Acostados en el piso Y entre la puerta Y yo digamos Había un armario Y cuando no escuchaba nada Empecé a escuchar De repente Pasos de mujer O sea De mujer Porque eran zapatos O sea como tacos Muy despacio Que se acercaba Venían hacia mí Y ahí imagínate O sea Claramente Me asusté muchísimo Y me di cuenta Que no me podía mover Estaba como O sea no me respondía El cuerpo Estaba consciente Veía Veía solamente Hacia donde estaba mirando O sea en la dirección Que estaba mirando Hacia el techo Pero no podía Ni siquiera mover los ojos Era como una parálisis Y veo que Aparece una silueta Así en mis pies O sea Que pasa el placar Se gira Y se va Y automáticamente 15 segundos 30 segundos después Escucho que Mi vieja sale de comer Darle de comer al perro Escucho la olla Y ahí la llamo Ahí recién pude reaccionar Ahí me pude mover La llamé Como para preguntarle Si alguien había entrado Todo Yo sabía que no O sea Fue una situación extraña Y estaba claro eso Pero yo sentí Que era ella Lo sentí En el mismo momento En el mismo miedo En la misma desesperación No me pareció Que era algo malo No me pareció Que era algo negativo O maligno Al contrario Y bueno Creo que eso Es la única experiencia Que tengo Realmente es algo Que lo viví muy Fue muy fuerte Me marcó mucho En mi adolescencia Después con los años Bueno aprendí De alguna manera A superarlo A entenderlo Nada Un saludo El programa está buenísimo Realmente está muy lindo El programa Te felicito Hola ¿Qué tal Héctor? Mirá Mi nombre es Sergio Soy de Zona Oeste Mi historia es así Yo hace unos años Se alquilaba un departamento En Wilde Zona Sur Por supuesto De los cuales Ese departamento Lo amaba Era re lindo Planta alta Ventanales Todo En forma de L De los cuales En la parte más corta Estaba la habitación Bueno Yo dormía Todas las noches ahí Dejaba la puerta abierta Del comedor Porque A la mañana Cuando me despertaba Me gustaba Mirá como estaba Entraba el sol Todo eso La cuestión Es que yo Después de un tiempo Que alquilaba Yo acostado Siempre veía A la noche A la hora De la madrugada Cuando estaba Mirando tele Yo salía Llegaba tarde De trabajar Cuando estaba Mirando tele Miraba que Como que pasaba Por la arcada De la puerta Un señor De pelo blanco Vestido Camisa Bien normal O sea Se paraban En medio de la puerta Me miraba a mí Y seguía de largo Entonces yo iba Corriendo a comedor A ver si lo veía Cuestión es que Así muchas noches Yo conozco una chica Empiezo A llevarla a mi casa De las cuales Hasta el día de hoy Es una amiga Y una vuelta Estábamos ahí Abrazados Estábamos en la nuestra Que se yo Y pasa Este espíritu Esta entidad Pasa Me mira Yo me lo quedo mirando Yo no me asustaba Porque por un hecho De que iba Debe ser cosa mía Lo cual es Una de las noches Que se queda esta chica Me abraza asustada Y me dice Pega el grito Y me dice ¿Quién es? Y me dice ¿Qué? Le digo ¿Vos también la ves? Sí Me dice ¿Quién es? No sé Es un fantasma No hay nadie Le digo Fuimos a ver No había nadie Desde ese momento Esta chica nunca más Quiso quedar Este de aquí Que abajo Del departamento Vivía el dueño El pibe Adolescente Dueño de la casa Y cuando yo voy Una de esas veces Bajo a pagarle el alquiler Veo a este hombre En una foto Le pregunto ¿Quién es? Me dijo Es mi papá Era mi papá Falleció Se pegó un tiro En la cabeza Bueno, nada Esa era mi historia Y la radio está muy buena Lo escucho siempre Gracias por todo Hola Héctor Buenas noches Te habla Diego De Loma de Zamora Y esto que te voy a pasar a contar Sucedió en una fábrica A la vuelta de la cancha De Old Boys En el 2008 Resulta que ahí Había sido una fábrica Donde habían muerto Dos personas Después nos enteramos Yo era el encargado De control de calidad Y llegaba temprano Tenía las llaves De la fábrica Y me pasó solamente Una vez Que abrí el portón Subí al segundo piso Que era donde estaba La fábrica propiamente dicha La parte mecánica Y electrónica Y cuando voy a encender Unas luces Después veo Cerca de los monitores Que tenía electrónica Veo alguna persona parada Pero la veo Desde la cintura Para abajo Y hay una parte Donde es ciega Que no se le ve la cara Porque lo tapa un monitor Pero veo que tiene Como un delantal Un delantal largo Color gris Y un jeans Y como mocasín Lo vi bien Eso porque no estaba lejos Estaría 8 metros Y ya era de día Eran verano Enero Ya cerca Serían 7 y media De la mañana Ya es de día Y me asusté mucho Y cuando Sigo mirando Veo que Pone los pies Como para caminar Para un lado Y miro para otro lado Y cuando vuelvo A la mirada otra vez Para donde estaba Esta persona Desapareció Desapareció Y tuve que pasar Por ese lado Por el lugar Donde estaba el tipo La pasé rezando Y bueno Le pedí a Dios Que se lo lleve Para el lugar Donde tiene que estar Y que este plano Ya no es de él Muy buena la radio Y bueno Un abrazo grande a todos Hola Héctor ¿Cómo estás? Quiero contarte Una de mis historias Paranormales Esta historia Sucede en 3 días O sea que te voy a contar Día a día Lo que pasó El primer día Mi mamá Organiza la casa Estamos organizando Mejor dicho Limpieza total De la casa El hecho fue que dejamos Un espejo De unos 1 metro 80 Por 2 metros de largo Más o menos Encima del sofá Y en ese espejo Se reflejaba La otra pared En donde estaba El equipo de sonido La radio Y bueno Ese mismo día Por la tarde Paso por la sala Me miro en el espejo Porque estaba listándome Para salir Y en ese momento La radio se prende sola A todo volumen Me dio tremendo susto Y bueno Lo que hice fue que Desconecté la radio Y me fui para la calle Listo El segundo día Mi mamá Estaba en el comedor Yo estaba en la sala Es una casa larga En donde Bueno Pues vivimos toda la familia Mis papás Mis tíos Mis abuelos Bueno Todos Y resulta que Mi mamá estaba En el comedor Yo estaba en la sala Y teníamos una perra Una derrazada al mata Y resulta que la perra De un momento a otro Comenzó Muy Muy brava Y resulta que la perra Me miraba Pero miraba Era como Como alguien Que yo tenía atrás O sea No me miraba fijamente Sino miraba como al lado Y no quería entrar a la sala Y se le paraban los pelos Estaba supervisada Ladraba Sí Producía sonidos raros Y bueno Nos pareció Muy 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 curioso Con mi mamá Incluso a la perra Pues le gusta mucho el pan Le gustaba Porque pues ya la perra Pues murió hace muchos años Y entonces Traje la bolsa del pan Y empecé a hacerla sonar Como para tratar de atraerla Hacia la sala Y la perra no quería No No había poder humano Para convencerla De que entrara a la sala Y seguía ladrando Y guiarizándose Mejor dicho Entonces mi mamá Dijo bueno Pues salga de la sala Venga acá para el comedor Y acaricié a la perra Y vuelve y la Trata de entrar a la sala No pudimos La perra no se dejó Siempre era como Mirando al lado mío Al lado atrás Muy 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 confuso El hecho es que Dijo mi mamá Bueno tal vez Hay alguien O hay algo por ahí Fue súper extraño El comportamiento De la perra Bueno Tercer día Mi tía Estaba hospitalizada Y de momento Llega un ave Un pájaro A la ventana De la habitación Donde yo estaba Y comenzó a silbar A cantar Mi tía se puso a llorar Y le dijo A una amiga Que estaba ahí Y a mi mamá Que ella se iba a morir Porque ya habían venido A avisarle Y que pues ese era el pájaro Digamos que le había traído Como esa noticia Muy extraño Al siguiente día Mi tía fallece Llegamos a la conclusión Con mi mamá Que tal vez Lo que estaba viendo Bueno lo que pasó El primer día Y el segundo día Era tal vez La muerte O algo Que estaba rondando O avisándonos De que mi tía Iba a morir Esa es mi historia Héctor Espero que les guste A todas las personas Que lo escucharon Que la escuchan Que escuchan la radio Y bueno Nos veremos Próximamente Con otra historia Ok Chao chao para todos Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Germán Nada Yo escucho Hace 5 o 6 años Ya En tu programa Yo tuve un accidente Muy grande En la moto Bueno Casi Perdí Las piernas Pero por suerte No creo en Dios Fue fuerza de voluntad Me daban 10 años En cama Después de 4 años En terapia intensiva Y tuve 48 cirugías 3 reanimaciones Y 4 Trasplantes De sangre Lo único que te puedo decir Que cuando choqué Vi negro Y en un momento Vi plateado Y estaba en tranquilidad Y bueno El camionero Yo Me ayudó Llamó los bomberos Tuvieron 20 minutos Para sacarme Yo me moría Tenía la pierna En la Directamente En el pecho Me la volvieron A Como a reimplantar Y a ver Que onda Me tuvieron que sacar Muchos Nervios Tengo la tibia El peroné Y tengo también Prótesis Pero Eso no No fue Lo paranormal Fue que Vi el cielo Era un lado Plateado Y estaba solo Y estaba una tranquilidad Viste Y Y bueno Me reanimé Tengo un nene Estoy divorciado Y bueno La historia Viene así Yo acá Vivía con mi abuelo Y no Lo paranormal Es malo O feo Mi abuelo En un momento Yo me fui A casa De un amigo A jugar A la play Era otra época La play 1 Bueno Me quedé Dormir Y soñé Y soñé Con mi abuelo Que estaba vestido De blanco Y con una paz Que se murió A los 87 años Pero con una paz Y siempre tenía Esa perspicacia Era tipo el medo Mi abuelo Y era mecánico Pero me dijo En un momento Cuida a tu abuela Cuida a tu mamá Y dentro de poco Vas a ser muy feliz Dicho y hecho Mi abuela Después al tiempo Falleció A los 90 Tres años después Y bueno Mi mamá También falleció Pero falleció Ya de grande Pero en ese lapso Conocí el amor De mi vida Tuve un hijo Y bueno Ya está Nos separamos Y todo lo paranormal No tiene que ver Con hombres lobos Yo creo también En las cosas paranormales Soy hinduista Budista Creo que nosotros Somos el cielo Y el infierno Pero ver un lugar Tan pacífico Nunca me pasó Y que Lo más loco Cuando mi abuelo Me llamó Me llamó Así en el sueño A los 20 minutos Porque él estaba internado Y a los 20 minutos Me llaman de la clínica Que mi abuelo había fallecido Y tuve que ir Al hospital Evita Y bueno Está bueno también Contar cosas de ángeles O cosas más peolas Yo no creo Pero empecé a querer Cuando mi abuelo me habló Y todo lo que mi abuelo Me hizo feliz ¿Cómo andas Héctor? Mi nombre es César Te quería contar una historia Que pasó hace muchísimos años Yo estudiaba En el colegio Juan Bucetich Era de Carmen Dareco Y viajaba Hasta Luján Y de Luján De ahí me tomaba un micro Que iba hasta Carmen Dareco Eso era prácticamente Casi todos los días Una vez Llego A la terminal de Luján Esperando el colectivo Eran como las 10 de la noche Más o menos Más o menos Más o menos 10 de la noche Y esperando ahí solo En la terminal O sea en la parada Viene un micro O sea un micro viejo A comparación De los que hay ahora Y están los choferes ahí Y me preguntan O sea le pregunto Yo le digo ¿Va para el lado De Carmen Dareco Por ruta 7? Sí me dice Vamos para Salto Pero vamos digamos Fuera de servicio Porque tenemos que salir De allá Ah bueno Si no hay problema Me tiran hasta ahí Hasta Carmen Dareco Hasta la ruta Sí sí no hay problema Así que uno de los choferes Fue a cargar agua Aparece agua para el termo Y bueno Yo lo que agarro Subo al colectivo Subo al micro Y tenía O sea tienen los dos asientos De un lado Los dos asientos del otro Doble asiento O sea Y miro así Para el fondo O sea estaba todo oscuro Miro O sea la parte del medio Veo a alguien que estaba sentado Pareció raro Bueno no quise preguntarle A los choferes Si venía alguien más Pero bueno En ese momento sentí Como un tipo Un escalofrío Así como que No sé El tipo estaba ahí Había un tipo sentado Grandote Así para O sea sentado En forma fija Tenía las orejas muy grandes Y usaba un sombrero Me dio como un escalofrío Pero no sé Sentí como algo No sentí medio Miedo Pero sentí un escalofrío Que me subió De los pies Hasta la cabeza Bueno yo agarré Y agarré Me senté dos asientos Más atrás Y de repente Bueno Agarro Y no le di mucha importancia Y me quedo O sea me dormí Me dormí Y porque yo ahí De Luján Más o menos Tenés 45 minutos Acá vendré Una hora Y me tocan el hombro Me tocan el hombro Y me despierto así De repente así Y me dice el chofer Me dice Ya estamos por llegar Me dice Y te avisaba Para que no te pasara Bueno agarro Mis cosas Mi bolso Todo Y yo veía A lo lejos Se veía Todas las luces Del pueblo Y le pregunto Al chofer Le digo Ustedes estaban Fuera de servicio ¿No? Si me dice ¿Traían alguien más? Le digo No sé Pregunto No me dice Nosotros dos Y vos Me dice Ah le digo O sea No le quise decir nada Tampoco a ellos Pero Esa persona Para mí Esa persona Que estaba ahí En el asiento Del medio Para mí era el diablo O sea Que lo vi patentemente Tenían los dos choferes Y yo nada más Porque le he preguntado Bueno Esa es la historia Que quería contar Que ha pasado Hace muchos años Así que bueno Te escucho siempre Todos los días Escucho el programa La verdad que muy bueno Me encanta Y bueno Gracias por Por escuchar Hola Héctor Te habla Gabriel De acá de 9 de Abril Zona de Tren Radio Zona Sur Bueno Quería compartir mi historia Paranormal Lo me pasó a mí Le pasó a mi hermano En el año 88 Bueno Esto tiene que ver Con lo que Una vuelta escuché Que ahí bueno Hablaron de los necomatas Bueno En el año 80 Pasó esto Del caso del hombre gato Está Ricky Maravilla El cantante Cumbiambero Sacó un tema Estaban todos asustados Lo que le pasó a mi hermano Fue en el año 88 A la vuelta Acá Acá A una cuadra De camino De Camino de cintura Había un cementerio De autos El cual vino El programa Mi Garage De Canal 11 Entrevistar al dueño Bueno Hacer la nota Acá Al cementerio de autos Habían autos muy viejos De la década De los 60 70 Hoy en día El cementerio de autos Ya no está Hay una sociedad Fomento Ahora Bueno En ese año 88 Bueno Mi hermano Tendría unos 13 años Y a mi papá Le gustaba ir a tomar La casa de mi tío Que vivía Ahí a una cuadra Del cementerio este De autos Mi mamá Le dice a mi hermano Que vaya a buscar a mi papá Mi hermano cruza la ruta Lo fue a buscar Mi papá estaba muy borracho Y se negó a venir Bueno mi hermano Se vino solo En el cementerio de autos Había una casilla Donde había un señor Un viejo espiritista Era impresionante Porque el señor este Parece que no tenía expresión En la cara Parecía un muñeco Al costado Al costado de las 3 y media De la mañana Era frío Mi hermano mira Para el lado de la casilla Al costado Del lado de la casilla Y el cementerio de autos Estaba todo oscuro Mi hermano logró ver Unos ojos grandotes Similar a los gatos Orejas puntiagudas Le vio la cara Todo Y estaba O sea El reflejo Del farol Y La oscuridad De la casilla Y del cementerio de autos Y dice que Le logró ver las manos Dice que Cuando mi hermano lo vio Bueno este ser agarró Y se metió para adentro Pero dice que Eran unos ojos Grandotes Luminosos Verdes Mi hermano dice Cuando lo vio Se asustó Y rajó Hasta camino de cintura Hasta la ruta No paró Imaginate Ver una cosa así Y bueno Da la casualidad Que en el año 80 Estaba eso El hombre gato Bueno Todo eso Que esto Naturalizado Como ya lo había Me enseñado al principio Héctor Te agradezco Y bueno Muy bueno el programa Yo siempre lo recomiendo A todos mis contactos De whatsapp Te sigo siempre Y bueno Tenía ganas de compartir esto Así que bueno Tengo un montón de historias Igual viste Que suceden acá en casa Pero bueno Eso en otro momento Lo contaré Te agradezco Y muy buenas noches Hola Héctor Buenas noches Estoy Fernando Saavedra De González Catán Y quería contar mi historia Una noche de viernes 1016 Mi novia y yo Fuimos invitados A cenar A la casa de mi hermana Que vive A un kilómetro De distancia De mi domicilio ¿No? Bueno Pleno invierno era Nos fuimos caminando Y a mitad de camino Hay unos Pastizales Viste Tipo Terrenos baldíos Así Bueno Fuimos Cenamos Charla va Charla viene Se hicieron la una de la mañana Bueno Cuando volvimos Estaba La noche muy fría Un poco de neblina Había No andaba nadie en la calle Porque En pleno invierno A la una de la mañana Ya no hay nadie en la calle No andaba nadie Bueno Veníamos caminando Con mi novia Charlando Cuando llegamos al punto Donde están esos Pastizales Esos terrenos baldíos Que serán como Seis cuadras Más o menos Escucho unas risas De chicos Le digo a mi novia Que andarán haciendo Esos chicos hasta ahora Ahí entre medio Del pastizal Miraba yo Y no veía nada No veía nada Pero se escuchaban las risas Bueno Seguimos caminando Habremos hecho Media cuadra más Y escucho de vuelta Me doy vuelta Miro Y veo una mujer Vestida Con vestido de novia Blanco Y me Me hacía Seña con la mano Que Que me acercara Yo agarré Me quedé helado Sentí un frío Tremendo Lo único que atiné Es decirle a mi novia ¿Vos estás viendo Lo que yo estoy viendo? Si Me dice Es como Es una mujer Cuando vuelvo a mirar De vuelta Me doy cuenta Que era un fantasma Porque estaba en el aire Y no se le veían los pies Ya estaba flotando En el aire No se le veían los pies En ese momento Cuando mi novia Se da vuelta Cuando le digo eso Y ve lo mismo Que veo yo No sé Llegamos a casa Hicimos un kilómetro Pero en un abril Cerrado De ojos Del miedo Que nos agarró Yo no creía En esas cosas Pero esa vez Que me pasó eso Empecé a creer Nos pegamos Un susto bárbaro Mira Te cuento Y se me pone La piel de gallina Parece que Lo estoy viviendo hoy Nunca más pasé por ahí Así que Muy buena la radio La escuchamos siempre Gracias ¿Cómo andas Héctor? Bueno Cada dos por tres Escucho tu prueba ¿Verdad? Porque bueno Soy muy creyente En ese tema De las cosas paranormales Y como es No me gusta escuchar mucho eso Pero bueno Hoy lo escuché Porque estoy trabajando En mi casa Soy trabajador informal Y bueno Todavía hay en un par O sea que bueno Un audio medio largo Hubo una vez Hace un par de años En 2010 Había fallecido un señor Que bueno Era conocido a nosotros Nosotros éramos todos chicos Teníamos entre 16 Y 9 Y 10 años Bueno Un día el tipo muere Y a los días siguientes Miro en el patio En mi casa Miro para el patio Y murió el muchacho Y ya empezaron a pasar Cosas raras Acá en el lugar Empezaron a desaparecer Las cosas Romperse Y bueno Se ve que era el muchacho Que todavía no se había despedido Bueno Pues tiene que mis hermanos Todos eran chicos Eran músicos todos Y Se ponían a jugar Con lo que pasaba Aparecía el celular En otro lado La plata rota La ropa rota Había revista De Bueno Televisión Y esas cosas Y aparecían Con cosas Medias raras Y bueno Un día Empezó a desaparecer Todo Ya Todos fuimos creciendo No vimos bola Más nada Y bueno Hoy en día Por suerte Está todo tranquilo Pero ese número Hablió más Quidó en la memoria A todos Le rompió un número Del documento A mi vieja ¿Podés creerlo Que el número Salió En la lotería A los días siguientes Salió el número 94 El 94 Bueno Creo que la tumba Todo así Y bueno Pero por suerte Hoy Hoy en día Ya El lugar Es feria A pesar de que Quiden sus historias Esta zona Un saludo Jonathan De Quirnos Oeste Un abrazo Héctor Bueno el programa Y bueno Ojalá un día Vuelva Noche Corneta Que también Me mataba risa Con eso Un abrazo Buen fin de semana Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Soy Franco De las Ferreles Bueno Te comento Mi historia Resulta que Bueno yo vivía En la casa De mis viejos Esto pasó hace 12, 13 años Atrás Resulta que Un día estábamos En casa Y vemos que habían tirado Una gallina muerta En casa Y habían Tiraban sal Viste Había Venía una señora Que siempre venían Y nos prendían Una vela En la puerta De casa Y bueno Nunca la pudimos Enganchar Al que Vendía la vela Bueno pero Nos habían tirado La gallina muerta Sal Esas cosas Y resulta que El perro De mi vieja Se revuelca Por esa gallina Muerta Que habían tirado Para dentro De casa Y que pasaba Siempre venía El perro De mi abuela Mi abuela Vive a 3 cuadras Bueno resulta Que el perro También se revolcó Por la gallina Que pasó El perro Amaba a mi hermana La amaba a mi hermana Y no te podías Acercar a mi hermana Que el perro Te quería morder Era muy protectora De mi hermana Que pasó Al tiempo Al mes Al perro De mi vieja Le agarra Un tumor En los testículos El perro De mi abuela Le agarra Que no podía Lamenar Quedó inválido Lo llevaron Al médico Al veterinario Y al veterinario Le hicieron placas Lo llevaron A Mar del Plata Al perro Para que lo vean No hubo caso Que pasó El perro Se termina muriendo Los dos perros El mismo día El mismo día Se murieron Los dos perros Bueno Ahí empezaron A trayer A partir de ese hecho Que le habían tirado La gallina Empezaron a pasar Cosas en casa Este Cosas Donde mi hermana Quería Quitarse la vida Cuando no sabíamos Que hacer Venían Los curas No le gustaba Entrar en casa Tiraban agua bendita Que pasaba A las No te miento A las 3 de la mañana Empezaron a Empezamos a escuchar Golpes En la pared Que el vecino Golpes Golpes Fuertes Fuertes Golpes 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 Y que pasó Resulta Que con mi viejo Bueno mi viejo Tenía una pistola Salimos Nos fijamos A la pared No vean nada Y el golpe Se seguía escuchando Igual Pasó así Hasta que Bueno Tuvimos que Recurrimos A cura Y el Que nos pudo ayudar Realmente Fue el padre Manuel Acuña Hizo un exorcismo A mi hermana Y después de eso Se calmó todo en casa Y gracias a Dios Puedo Puedo estar bien Mi hermana Y mi familia Bueno Héctor Esa fue mi historia Perdón Fue media larga Pero espero que le guste Soy fanático Los vivo Escuchando siempre Abrazo Y cariño Para toda la radio Hola Héctor Soy Carlos De Kilmer Le quisiera contar Soy un medio Un fluidizador Tengo 30 años De medio Pero ahora no lo ejerzo Porque la directora Murió Te quiero decir Que siendo medio Mi cuñada Me hizo tanta Y tanta brujería 30 años Tengo de medio Y ella 25 años De brujería Y capaz que todavía Lo sigue haciendo Que cada vez Que me hacía brujería Yo iba con la directora Y ella me liberaba Mi directora Curó a miles Y miles De personas Durante 50 60 años Atendió Y curó a decenas Y decenas De gente Miles Miles Cada vez que me decían Una vez me hizo una brujería Me tiraron algo En la puerta Y cuando yo lo pisé Yo no me di cuenta Y cada vez que levantaba El pie derecho Me silbaban Cerca del oído Más o menos A medio metro A un metro Cada vez que levantaba El pie silbaba Bajaba el pie Se cortaba Levantaba el pie Me silbaba Y cada vez que Iba caminando De día a de noche Silbaba Y cada paso que hacía Y iba haciendo Y yo fui a mi directora Para decirle Y le llevo un mes Para curarme Después me hizo Pasó el tiempo Y yo estaba hirviendo Huevo para comer Eché el agua Fría Para que se enfríe Y luego decía Pío, pío Como si fuera Que tuviera un pollito Adentro Lo dejé Lo enfrié Lo abrí El fuego Todo normal Es muy mala Una persona Con tanta maldad Y tanta maldad Tanto año De brujería Ahora ya no soy Más medio Soy medio Pero no ejerzo Quiero contar algo más Un día estaba En un sueño Me llevaron A lo alto Del universo En el sueño Se dan dos espíritus Me llevaron Y estábamos Yo les hablaba Y ellos me miraban No sé lo que les decía Porque no me acuerdo Y después Siento algo Me doy vuelta Y venía Jesús Caminando Con dos personas Más al lado de él Y me extiende la mano Y cuando me extiende la mano Yo me sonríe Yo le sonrío Y me extiende la mano Y yo le agarro la mano Y le doy un beso en la mano Y después No sé si me habrá hablado O algo Me habrá dicho Pero yo no me acuerdo Después de tanto mal Soñé algo bueno Por eso Yo siempre que estoy con Dios Con Jesús Y con la madre maría Siempre están en mi mente En mi corazón En mi alma En todo Siempre con Dios Es lo único que tenemos Gracias Chao Hola Héctor ¿Cómo estás? Quería compartir con ustedes Una historia Que me pasó con mi vieja Cuando yo tenía 14, 15 años Veníamos de lo de mi tía Eran como las 12 Una de la noche No había nadie en la calle En esos tiempos Era normal Creo que a las 12 Ya no te cruzabas A nadie en la calle Bueno En un momento Íbamos cruzando una calle A la derecha Cuando miramos a la derecha Porque se escuchaban Muchos perros Que ladraban O sea A la derecha De la otra cuadra Se veía un perro Gigante En el medio Y muchísimos perros De las casas Que lo toreaban Que lo toreaban Bueno Bueno con mi vieja Seguimos caminando Y miramos Porque no había nadie En la calle Era lo que Lo único que llamó La atención Fue eso Y mi vieja dijo Caminemos más rápido Porque el perro Venía caminando Para donde estábamos Nosotros Pero estaba lejos Estaba en la otra cuadra Caminemos más rápido Porque por ahí Es un perro Malo Que esto Que lo otro O puedes creer De que Llegamos al cordón Siguiente Para subir a la vereda Terminando de cruzar La calle Y no sé No sé Qué pasó No sé Qué pasó El perro Apareció Al lado de nosotros Por ejemplo Miramos Para donde venía el perro Mi vieja dijo Caminemos rápido Porque por ahí Es malo Bueno Miramos para adelante Para seguir caminando Y en cuestión De dos segundos El perro Lo teníamos Atrás de nosotros Un perro gigante Negro Y yo era chico Yo era Medio boludo Agarro Y le digo Mirá Mirá Qué perro lindo Qué perro grande Y le miro La cara A mi vieja Y estaba Pálida Con la mirada Me agarró De la mano Y empezó A caminar rápido La mirada Fija Adelante Ponete mi lugar Imaginate No sé Yo le vi El terror Lo blanca Que se puso Mi vieja Y yo no entendía Y para mí Se trataba De lo visto Estaba en la otra cuadra Llegamos Pisamos El cordón Y apareció El perro Al lado de nosotros Un perro gigante Negro Y yo nunca la vi Tan asustada Mi vieja Parecía un caballo Con la mirada Fija Para adelante Tiroñándome El brazo Sin decir una palabra Nada El perro Estuvo al lado De nosotros Dos, dos, tres segundos Como que Falteó No nos dio bola Y siguió Pero Es una historia Que quedó Para toda la vida Héctor querido ¿Cómo te va? Bueno Recién escuchaba El relato Del señor Que decía Que se le asustaba Un hombre Cuando lo miraba Y bueno A mí me pasa lo mismo De adolescente Adulto Digamos Estudiaba Y en la esquina De donde yo alquilaba Había una casa De Bueno En ese momento Decía Capacitados Mentales Vamos a llamarlo así Y esa Y la gente de ahí Digamos Los que estaban internados Ahí salían al patio Digamos Salían Y vos los veías Uno te saludaba Otro estaban Digamos Muy mal Estaban los suyos Viste Bueno Ah pero había una Una chica Adulta Pero Pero me daba Un terror esa mina Y me miraba Siempre Y me miraba Y se daba cuenta De golpe giraba Yo pasaba Como me la miraba De reojo Que nos estaba mirando Y se daba vuelta Para mirarme Como que sabía Que estaba pasando Y yo decía Que pasa Y hasta soñaba Viste Y tenía un miedo De pasar Por esa esquina Y cuando pasaba A propósito Como para romper el miedo Yo de Bueno No hay nadie afuera Miro por la ventana Y la chica Está en la ventana Y me está mirando No hasta ahora La recuerdo Nítidamente Muy bien La recuerdo Y bueno Nada Pero nunca me hizo nada Nunca me hizo nada Pero yo tenía un miedo Pero no te puedo imaginar Así que bueno Nada Me trajo recuerdo El relato del señor Saludos Muy buenas de Radio Hola Radio ¿Cómo están? Buenas noches Mi nombre es Leandro Quería contarles una historia Que me pasó Realmente me pasó Un escalofriante Muy escalofriante para mí Trabajo en Quilmes En un complejo grande Donde ahora Antes Supuestamente Era un centro de detención Clandestino Lo que sería En la época De la dictadura Y bueno Trabajando ahí Un día estaba De guardia solo Y como a las 3 de la mañana Ve un destello Sobre costado Destello De luces Viste De los móviles Todas las luces prendidas La sirena De los móviles prendidas Bueno Me levanto Apago todas las luces Apago toda la sirena Todo Y bueno Digo Bueno Capaz que es un corto Algo de eso Pensaba Viste Porque las motos Por ahí Se prenden Bueno Y me acuesto Y de vuelta Volvió a ocurrir En ese momento Se me realizaron Todos los pelos Sentía que me miraban De todos lados En el cuarto Donde yo estaba Era todo de vidrio Todo de vidrio Es como una pecera Le decimos pecera A nosotros Porque es todo de vidrio Y estamos adentro Y empezaron a vibrar Todos los vidrios Me acuerdo que esa noche Me quedé esperando La gente Que entraba A las 7 de la mañana Sentado en el mástil Afuera Con un frío De más o menos No te quiero mentir 10 grados Frío Pero frío Con rocío Todo Y me tuve que quedar Ahí afuera Esperando a la gente Porque me había agarrado Tal temor Que no lo pude evitar No pude entrar más Así que a partir de ahí Dije nunca más Nunca más me quedé Y de noche No pienso pisar más Eso Buenas noches Héctor Buenas noches Radio Mi nombre es Alejandro Soy de Zona Sur Soy investigador De fenómenos paranormales Acá en Buenos Aires Y quería contar Un caso que tuvimos En el año 2012 En una residencia En una casa De zona oeste Nosotros fuimos Porque nos contactaron Nos pidieron que Vayamos a ver Una serie de eventos Que tenían En esta casa Veían sombras Escuchaban movimientos Pasos Incluso escuchaban susurros Y uno de los integrantes De la familia Habían sentido Como si algo Los tocara No agresivo Pero sintieron Como si algo Los tocara El brazo O el cuello Nos presentamos al lugar Hablamos con la familia Y dentro de este proceso De presentación Le explicamos Los equipos Que vamos a utilizar Mientras A uno de mis compañeros Hacían el proceso De instalación Yo me voy acercando A uno de ellos Me cruzo Con una de las hijas Una de las nenas Que estaba en la casa La saludo La nena me mira A los ojos Pero no responde Hace un gesto Pero no responde Verbalmente a nada Bueno Yo continúo mi camino Hacia mi compañero Y le digo Mirá Sería bueno Esto eran cerca A las once de la noche Que le digamos A la señora Que las chicas Vayan a los dormitorios Para que no se sugestionen Con todo lo que estamos haciendo Y a la vez Para que no contaminen Debido a que íbamos A estar haciendo Grabaciones de audio No queríamos Que estén dando vuelta alrededor Haciendo ruido O charlando Y que eso después Pueda contaminar Y generar una confusión Con lo que podemos escuchar El tema es que mi compañero Me mira Mira hacia donde yo estaba Que es donde yo vine A la nena Y me dice No Ale No hay nadie Y me doy vuelta Y obviamente no había nadie Le digo Si recién la vi Se la describo Una nena Más o menos 8 años Le digo La estatura El pelo Color marrón oscuro Tiene una bandana blanca Un buzo Color Como color lila Digo Estaba acá Dice bueno Yo ahora voy a hablar Con la señora Y le digo Porque por ahí Es alguna de las nenas Que anda dando vuelta Bueno Yo continúo haciendo El trabajo de instalación Y él me dice No mirá No coincide con las hijas Digo Pero si yo la vi acá Estaba la de la televisión Y la saludé La saludé Cuando tenía Incluso a la gente Atrás mío A menos de un metro Atrás mío La cuestión es que bueno Quedó como Yo soy de ver cosas De este tipo De fenómenos Pero lo dejé pasar El proceso de la noche Bueno continuamos Con la investigación Con las fotos Los videos Lo que es La grabación de audio Interesante fue que Una de las situaciones Esto vivido por La misma persona Que nos contactó Tenemos una respuesta De un audio De un spirit box Que es una sesión De preguntas y respuestas Que se hacen Donde la señora Pregunta Si lo que había En esa casa Quería que se fuera O sea si quería Que la familia Se fuera de ahí Se escucha la voz De una nena O de un niño O un infante Que le dice De una manera muy triste No Ese es un audio Que lo escuchamos En el momento Y después lo pudimos Entregar como evidencia Lo otro que se entregó Como evidencia Después de haber Terminado la investigación Fue que En una de las fotos Que sacó uno de mis compañeros Desde el fondo de la casa Hacia la parte interna Del lado de lo que es La ventana de la cocina Se ve una silueta Traslúcida De lo que aparenta ser De color lila Pelo marrón Y una bandana Blanca en la cabeza Coincidente a lo que yo Vi exactamente Cuando ingresé A la casa Esa es mi anécdota Tengo un montón De anécdotas más Calcula que son Diez años de investigación Pero bueno Lo quería compartir con ustedes Perdón por la extensión Del audio Gracias por mantener La radio tan copada Y es un gusto Volver a escucharlos Todas las noches Abrazos a todos Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Yo soy Gonzalo Acá de San Vicente De la línea 506 Te quiero comentar Algo que me pasa siempre Siempre hasta ahora Cuando estoy terminando Cuando termino de trabajar Y voy a guardar El colectivo A la empresa Que ya voy fuera Del servicio Me toca Escucho el timbre Me toca en el timbre Me pasa cada tanto Me pasa Y bueno Ahora que estoy escuchando La radio Pienso que puede ser Algo paranormal Le pregunté a compañeros Si le pasa Pero no No le pasa a nadie No solo Me dijo que le pasó una vez Pero bueno A mí me pasa Me pasa seguido Y por terminar Hola buenas noches Soy Magalí de Moreno Bueno Tengo un montón de historias Para contarles Y les iré contando A poco Esta historia Es de cuando yo tenía 16, 17 años Ahora tengo 28 Bueno Vivíamos en Ciudadela Y nos vinimos a vivir A Moreno A la casa Mi tía Nos había prestado su casa Era de dos pisos Nos prestó la casa De abajo Vivimos ahí Creo que al año Se empezaba a escuchar A la noche Los ruidos de los platos Los cubiertos Impresionante El ruido de los cubiertos Estábamos con mis hermanos Nos desvelábamos Siempre Siempre Para mirar tele Películas Lo que sea Estando sentados En el comedor Se escuchaba el ruido Los cubiertos De platos De cuando abrís la alacena Y la cerrás Era impresionante No miedo Porque no teníamos miedo Pero ya Era impresionante Los ruidos Una tarde Mi mamá sale de la pieza Y se queda parada Al lado de una columna Que teníamos en la casa Y sale Y yo justo Estaba en el comedor Y la miro Y le digo Quedate quieta No te muevas Y que había Al lado de ella Una imagen de un nene Y me lo acuerdo Hasta el día de hoy La imagen de un nene Blanco Era un fantasma Porque era Blanco Medio traslúcido Pero siempre me acuerdo Que no tenía cara De malo Nada Era un nene Sin expresión Parado al lado de ella Le digo No te muevas Porque al lado Había un nene Parado al lado tuyo Pero fue 5 segundos Que lo vi Después cerré los ojos Del miedo que me dio Y los volvió a abrir Y ya no estaba Y bueno Resulta que hablando Con amigos Que teníamos ahí Nos contaron Que ahí habían velado A un nenito Que un nenito Del barrio No tenían para velarlo Ni nada Y mi tía Les prestó Esa casa Hace como unos 5 años Atrás Le había prestado Esa casa Para velar Y yo supongo Que habré visto Al nene Al espíritu Del nene Que velaron ahí Y bueno Después de eso No lo voy a ver más Pero fue impresionante Buenas noches Héctor Muy buena la radio Como siempre Hace años Que te escucho Y bueno Te quería comentar Mi historia Que es la siguiente Viste que Yo crecí En el campo En Paraguay Y de chico Vi muchas cosas Paranormales Que después me dijeron Que eran Protectores De un tesoro Que era de la De la triple alianza Que la gente Enterraba sus Sus tesoros Para que no se los llevara Los infasores Los soldados Viste Yo vi así Cosas así como Por ejemplo Sombras Eso es lo normal Digamos Y cosas que brillan En la oscuridad Hasta también En mi casa misma Simplemente había uno Y lo buscaban Pero no lo buscaban Pero no lo encontraron nunca Pero hay días Que había un fuerte dolor Así de la nada Un fuerte dolor Así de la abusamiento A muerto Viste Y así La verdad que me traumó Un poco De chico No, eso no lo quería creer Pero escuchaba Pasos Terribles Esa es mi historia Héctor Gracias por todo Agustín de Varela Bueno, esta es mi historia Yo tenía una bretona Una perra hermosa De 15 años Teníamos a sus dos hijas Y bueno Nuestra primera mascota familiar Que fue El mejor perro del universo Y bueno Cuando tuvo 15 años Lamentablemente La tuvimos que sacrificar Por un tema de salud Ella estaba sufriendo Y yo me quedé Muy mortificada Porque la tuve en brazos Hasta que la enterramos Y yo le he tocado la orejita Y la sentía tibia El cuerpito Y me quedé Muy culpable De pensar De que si ella Iba a pensar Desde el cielo Por qué me mataron Por qué si yo no hice nada Y me quedé muy mal Con eso Pasaron los meses Y una noche Tengo un sueño De que me levanto Para ir al baño Y siempre Nos cruzamos en la oscuridad Con alguna de las dos perras O de las tres En su momento Entonces para reconocer Cual era Le tocábamos una oreja Y a ver Depende del tamaño De la oreja Y los pelitos que tenía Sabíamos que perrita era Y bueno Yo la toco Y era ella Era reina Como que se iluminó Y pude verla Y era mi perra Era mi perra La pude abrazar Acariciar Y de alguna manera Ella me dijo Porque obviamente No eran los perros Estoy bien Estoy de visita Así que bueno La pude acariciar Y siguió de largo En el pasillo Hacia la habitación De mi mamá Y le empezó a oler la cara A mi mamá Que estaba durmiendo Y le empecé a decir Má despertate Despertate Mira quien vino Mira quien vino Y cuando mi mamá Se levanta Reina desaparece Y se acaba el sueño Bueno Y al otro día Fui a la facultad Y las máquinas Eran reantiguas Y tenían siempre La pila De la CPU gastada Entonces la hora Siempre decía mal Bueno La pongo en hora Y pregunto a mi compañero Hoy que día es Tal día Y cuando me doy cuenta Se había cumplido un año Exacto Que había muerto mi perra Así que Bueno Ahí me di cuenta De que fue Realmente Ya me vino a dar un mensaje De que De que está bien Donde está Para que yo Deje de sentir Esa culpa terrible Que tuve Así que bueno Esta es mi historia Paranormal Si se quiere Nada Les mando un beso a todos Hola Héctor Buenas noches Buenas noches paranormales Quería contarle otra De mis historias Y varios años Fui bombero En la localidad De la que soy Y bueno nada La cosa que Una noche De guardia Estábamos con cinco compañeros Ya para acostarnos Y de repente Escuchamos un ruido En la parte de arriba Que estaría el quincho Ahí En ese cuartel Y escuchan ruido Como que caen Ollas, platos Cubiertos Como que se tiran todo Y atrás de eso Se escuchó una risa No sé Muy macabra Una risa de un viejo Así No sé Muy desgastada Y la cosa que En todo ese momento Nos quedamos mirando Las caras Entre mis compañeros Y nada Nos quedamos helados Y había uno Que quería ir a ver Que se que Que vayamos a ver Que vayamos a ver Y bueno Yo justo estaba Superior de turno Así que Le dije que no Que no Que no suba nadie Y me dijo Pero si se están robando Y que se afanen todo Le digo Que se afanen todo La cosa que Al otro día De la mañana Nos levantamos Bien temprano Fuimos a ver Pero parece que Hasta el trapo de piso Habían pasado en el piso No había nada Nada En el piso No Estaba todo impecable Esa fue una Una historia rara Que me pasó Saludos a todos Buenas noches radio Como está Mi nombre es Cristian de Avellaneda Bueno Les quiero contar Más o menos Una historia Que me pasó a mi Esto fue en el 2012 2013 Estando En el cuartel De bomberos de Pilar Yo fui bombero de ahí Y me pasó Mi primera guardia Nocturna En mi primera guardia Me voy a la habitación Del fondo Porque había varias habitaciones Me pareció raro Ver que los bomberos Que se quedaban a la noche Y los que vivían En el cuartel Dormían todas En la misma pieza Habiendo como Seis habitaciones Eso me llamó Mucho la atención Entonces me fui A la del fondo Me acosté Ahí tranqui Esperando que salga Algún servicio Y nada En un momento Viene un bombero Y me dice ¿No querés venir con nosotros En una peli Ahí en la habitación De adelante La que estaba más cerca De la guardia No, no está bien Le digo No, no querés Ter un colchón Y dormís ahí No, no Éramos como 10 En una pieza Viendo 6 piezas vacías Entonces Nada Le digo Si querés Voy un rato Miro la peli Y le digo Y después me vuelvo Para la habitación Del fondo Porque me gustaba Dormir solo Tranquilo Entonces vi la peli Y todo Y me fui Me miraban como raro Como diciendo Este loco ¿Por qué se va para el fondo? Bueno, me acuesto En el momento Estoy durmiendo Tipo de la mañana Siento que me empiezan A tocar las manos Y no le di importancia Porque siento que Me empiezan a tocar los pies Y después sentía Que me tocaban El celular Que estaba al lado mío Estaba ahí En una mesita Al lado mío Siento que empezaron A tocar mi celular Ahí abrió los ojos Y no vi nadie Entonces nada Pasó Al otro día Me preguntan ¿Por qué dormí solo En la habitación del fondo? Y le digo No, porque estaba vacía Y necesitaba una Que tenga el cargador cerca O sea, la electricidad cerca Para cargar el celular Y me quedé en esa habitación Y me preguntaron Si me había pasado algo Y ahí resulta Que me habían contado Que hace muchos años En Pilar No existía la morgue Entonces En un accidente de tránsito Llevaron a una familia Una mujer Un hombre Y la hija Chiquita Y la tuvieron varios días Ahí en el cuartel Entonces Desde ese día Quedó el espíritu De la nena Dando vuelta Deambulando La verdad que no me asusté mucho Pero si pueden googlear El fantasma Del bombero de Pilar Van a ver que hay fotos Y hay apariciones Esto me pasó a mí Después también vi Las manitos Del fantasmita este Lo vi Limpiando una autobomba Limpiando una autobomba Ahí a las 9 de la noche Estaba solo En el galpón Donde tenían las autobombas Estaba pasando Leblen a una autobomba Y veía que se apoyaban Unas manitos La huella de las manos Entonces nada Me fui para la guardia Y les conté a un muchacho Entonces Me dijeron Bueno, quedate acá Me dice Quédate acá Porque te está molestando Pero bueno Nada Y así Un montón de cosas más Que se Prendían la sirena sola Y eso Que la sirena Hay que accionarla Con el pie Para que prenda Pero bueno Eso y mucha historia más Y seguramente Los muchachos Que estuvieron en ese cuartel Que ahora ya No están más Ahora han tenido Un montón de historia más Hola Héctor Rossi Cuando haga la noche Paranormal Que se yo Hoy, mañana Cuando sea Espero poder pasar Este audio que te mando Era una mañana de invierno En la escuela Y a lo lejos Vi como la celuleta De un perro Y a la vez Como que sentí Una presencia Una presencia Cosa rara Porque allá No suelen permitir perros Por ende Decidí ir a ver Y no había nada O sea Desaprecieron a nada Prácticamente Y pasó que A la salida Mi mamá me dijo Que tenía una mala noticia Y me dijo Que en casa me dice Y me mostró que mi perrita murió Cuando llegamos a casa Y en la noche No sabe Fue una noche pesadísima Sentí como que En mi espalda algo Y luego vi como que Se bajó de mi cama Como si se tratara De mi perrita Habían como pelos Y luego pues vi que En una esquina Estaba mi perrita Pero parpadellas Estaba Por lo cual ¿Qué era ese perro? ¿Y a dónde era? Bueno ¿Y a dónde fue? Por lo Simplemente una pregunta Que no va a tener respuesta Pero puede que sea El fantasma de mi perrita Sinceramente Ya no me tiene Ya a día de hoy No me asusta Como lo fue en su momento Porque en dos mil Cuando fue en dos mil veinte Ahí fue cuando Yo lo tomé con normalidad Y bueno Por lo cual Mi mamá Y mis papás Todavía no me creen Lo que pasó Y bueno Por lo cual La verdad No sé por qué Y bueno Me fue a lavar la cara Porque a lo mejor Era un sueño Una pesadilla O lo que me está haciendo Engañar mis ojos Y bueno Pues yo pensé Que era su gestión mía Por la falta de sueño Hasta que me di cuenta Que no era así Cuando pasaron ya Dos años Desde que murió mi perrita Pues ya me di cuenta Que no es su gestión mía Por la falta de sueño Si no está pasando de verdad Hola Soy Jonathan de Burlingham Bueno Quería contar mi experiencia Paranormal Esto pasó hace Poco más de un mes Estaba en casa Con una chica Y bueno Estábamos sentados En la mesa Tomando algo Yo no tomo alcohol Ella sí Y bueno Y en un momento Le estaba Hablando Contándole De un amigo mío Y bueno Le señalo Una mesita Que tengo apenas Entrás a casa Tengo una mesita Donde tengo Unos portarretratos Y unas cositas más Tengo cinco portarretratos Iguales Y uno de esos Estoy con Pablo Mi amigo Acá en la puerta de casa La foto Los cinco portarretratos Son iguales Y resulta que Cuando yo le hablo De mi amigo Y le digo ¿Ves? Ese que está allá En la foto Le señalo el portarretrato El portarretrato Se cae hacia adelante Nos miramos los dos O sea No estaba ni la puerta abierta Ni nada Como para que Entre un viento O lo que sea Y de los cinco portarretratos Que son iguales De unos de plástico Muy comunes Se cayó ese El que estaba El que estoy con mi amigo Nos miramos los dos No No podíamos creerlo Como va trasnoche Yo quería contar Hace unas pares De emisiones atrás Este Un muchacho Había llamado De que había contado De que él vio A una persona Vestida de blanco Que trabajaba Creo que en los yacimientos O algo así era Conclusión de que era un campo Se le apareció En el medio del campo Esta persona vestida de blanco Y le dijo que era la muerte Me llamó la atención Porque a mi tío Ya le Ahora ya está fallecido Le ha pasado De que En dos oportunidades Se le presentó Exactamente Como lo describió Esta persona La misma persona Vestida de blanco De traje blanco Y zapatos blancos Siempre se le apareció En oportunidades En las que No había nadie Alrededor En la que se le ha roto Un rosario Lo ayudó a juntar Las perlas Este Y siempre le dijo Busca tu camino O sigue tu camino Nunca supo entender Qué es lo que le había dicho Pero Más o menos Era lo que le estaba tratando De explicar O lo que entendió mi tío La segunda vez Que le pasó Fue en un viaje A ver a Arsenal Su equipo de fútbol Tiene un conflicto Quedan en medio de la nada Juntando plata Para volver a Buenos Aires Y esta misma persona Que ya se le había aparecido Cuando él se bajó Del colectivo Que se le explotó El rosario A las Dos de la mañana A las tres Que fue de la madrugada Cuando volvió A la curtiembre Se le volvió a aparecer Y le prestó a plata De hoy 1500 pesos Un decir Un dinero considerable Para que se vuelva A Buenos Aires Y de vuelta Le dijo Busca tu camino O sigue tu camino Nunca supo Que fue lo que elijo Concretamente Pero me llamó la atención La coincidencia Con esta persona Lo que le había pasado Buenas noches Radio Poc Quiero contarle mi historia Mire yo soy una chica Que estaba en la calle Y como no tenía Donde dormir Me iba a dormir En el cementerio de Flores Y yo todas las noches Veía que había mucha gente Pero muchísima gente Era como Una zona céntrica Pero estaba Dentro del cementerio Y a la mañana Tipo 5 de la mañana Me despertaba Y no había nadie Había tumbas Tumbas de angelito De gente grande Y no había la gente Que yo miraba Antes de la noche Y bueno Una noche Se me dio por caminar A la par de la gente Que estaba Adentro del cementerio Y me acercaba A una bóveda Y miré para adentro La puerta de la bóveda Y había gente Que estaban parada Y golpeando el vidrio De la puerta Y como desesperada Que le abran la puerta Y yo de ahí En ese momento Me asusté Y tenía que esperar Que sea la madrugada Para que vengan A abrir portón Del cementerio Para poder yo salir Y dos o tres veces Me pararon Los de custodia Del cementerio Preguntándome Que yo hacía Dentro del cementerio Y me agarraba Un poco de miedo Porque era una zona Que era muy oscura Pero había gente Caminando Y yo no tenía miedo Porque había gente Caminando Y me sentía segura Que había gente Caminando Y entró al cementerio Era como una compañía Para mí Y de esa vez No entré Nunca más al cementerio Y cada vez que voy Ahora al cementerio Que falleció mi papá Y mi mamá Me agarra miedo Porque se me hace Que la gente Que yo vine En el cementerio De Flory Las que están ahí adentro Esa es mi historia Buenas noches Hola buenas noches Mi historia Es de Bueno todo comienza Por unas alacenas Que hay en la cocina Que siempre se veían abiertas Era todos los días Te levantabas Y veían las alacenas Todas abiertas Todas las puertitas Era medio raro Porque recuerde Nunca había dejado nada abierto Y tampoco la madrugada Bueno la cosa que Un día me acuerdo Que no podía dormir Eran como las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana No podía dormir Puse a ver tele Y justo en mi habitación Daba a la cocina Se veía la cocina Y en ese día Que no puedo dormir Apago la tele Que ya me estaba grabando sueño La apago Cierro los ojos Cuando estoy a punto De cerrar los ojos Para dormirme Escucho de la cocina Si abren Como un rechinido Cuando miro Todas las alacenas Estaban abriendo Cuando en ese momento Veo que las alacenas Estaban abriendo Me impresioné Porque era Como algo Como que algo Estaba abriendo Y mi visión También veo En el lado de la ventana Que pasa algo Negro Como una silueta De una persona Era la primera vez Que presentía algo así He de creerlo Fue muy loco Hoy en día Las alacenas Siempre están Después que pasó eso Las alacenas Jamás abrieron de vuelta Hola Héctor ¿Cómo estás? Te quería contar Una de las tantas historias Que tuve en esa casa Que yo viví un tiempo Que vivía alrededor de cuatro años Una noche me despierto Sentí un olor fuerte Como azufre Quemado Como azufre Y... Pero no por eso Me desperté Me desperté Porque sentía que me decían Ofelia 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 Me susurraban La hablo A la que en ese momento Era mi pareja Y le digo lo que me pasa Y me dice Dormite Porque ella no creía mucho Dormite Que seguro estuviste soñando No conforme con eso Me voy al trabajo Bueno Todo el día pensando Cuando vuelvo Me encuentro a mi vecino En la vereda Y le pregunto Cómo se llamaba La señora que vivía En esa casita Que yo compré Y me decía Que se llamaba Ofelia No conforme Voy y agarro Las escrituras de la casa Me fijo Y la señora Sí, se llamaba Ofelia Una señora que había fallecido Y el hombre De depresión A los seis meses exactos El fallecimiento de su esposa Se suicida Ahorcándose en la habitación Cosa que tampoco sabía Que tampoco sabía Al comprar la casa Después de todo eso Me fui enterando Los vecinos Los ruidos Y demás cosas Pero así En esa casa Me pasaron millones de cosas Que bueno En el transcurso Te voy a ir contando Ahora estoy volviendo Al trabajo En la costa oscura Y la verdad Que es un clima perfecto Para escuchar tu programa Bueno Te mando un abrazo enorme Gracias Hola Héctor Buenas noches Buenas noches a todos los paranormales Habla Lili de Bursaco Quería contarles un suceso Que me ocurrió hace poco tiempo En mi casa Más que nada Para consultarle al doctor Antonio Lacera Si es tan amable Si él me puede decir Qué significado tiene eso Y es lo siguiente Llega mi esposo De trabajar a la noche Y yo no lo había visto Porque yo estaba adentro Y ve algo en el patio tirado Y me dice ¿Qué es esto? Y yo le digo No sé Porque yo en ese momento Estaba con cataratas Muy avanzadas En mis dos ojos Y prácticamente No veía nada Le digo Por las dudas Sea lo que fuere No lo toques Bueno Cuando lo levanta Lo levanta con un palito Y bueno Disculpen lo que van a escuchar Pero lo tengo que contar Tal cual es Era una prenda íntima De mujer Toda manchada Con perdón De los hechos ¿No? Manchada con sangre Y otro tipo de suciedades También La verdad Que no entendí nada La prenda íntima Era de color rojo Y ya les digo Totalmente manchada De ambas cosas Tanto de sangre Como de otras cosas Horripilantes también Y bien bien Tirada Hacia adentro De mi casa ¿No? Así que bueno Quisiera saber Si esto puede llegar a ser Una brujería Un trabajo de magia negra Porque la verdad Que mi salud Va de mal en peor Bueno desde ya Muchísimas gracias Por escucharme a todos Gracias al doctor Y gracias a vos Héctor Por pasarme el audio Un saludo para todos Buenas noches Cada vez mejor la radio Llegó el momento Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es la historia real De oscuro secreto En la provincia En primera persona Soy enfermero Me llamo Darío Y vivo en la provincia De San Juan Quise mandar esta historia Ya que siento Que escapa un poco A lo habitual Y a lo que usualmente Escucho cada noche aquí Toda mi vida Escuché historias Acerca de fantasmas En hospitales Cuando me contrataron Para trabajar en uno Pensé que tan solo Iba a ser otro De esos lugares Cargados de muerte Donde las sillas Se mueven solas Pero ni siquiera Estaba preparado Para todo lo que Iba a pasarme Los primeros sucesos Se dieron en dos Noches consecutivas Una noche Yo estaba solo De guardia Me preparé Una taza de café Y después Fui a ver el estado De un paciente Mayor de edad No habré tardado Ni cinco minutos Pero cuando regresé A la oficina Para dar otro sorbo A mi café Me di cuenta Que el mismo Estaba helado Como si lo acabase De sacar de la heladera La noche siguiente Pasó algo Un poco más siniestro De nuevo yo Me preparé un café Y después salí A ver a los pacientes Si mi olfato No fuese bueno Yo hubiese bebido Aquello Cuando acerqué Mi boca a la taza Sentí automáticamente El olor a sangre La conmoción fue tal Que se me cayó La taza al piso Miré al frasquito Con una muestra De sangre Que yo debía enviar Al laboratorio La tapa estaba bien Algo había vertido Un poco de sangre En mi taza de café Otra noche Me acuerdo Que mientras hacía Mi recorrido Vi la luz De una de las habitaciones Estaba encendida Allí una señora Muy mayor Entré y la encontré Despierta Esta señora Estaba muy medicada Fue por eso Que no le hice mucho caso Cuando me dijo Que había estado hablando Con un niño Que entró al cuarto Cuando quise volver A mi oficina Vi que la puerta No abría Me di cuenta Que alguien empujaba Del otro lado Con mi voz ordené Adéjese de la puerta Antes de empujar Con el hombro Y entrar Escuché una leve risa De niño Viniendo de adentro Pero cuando entré No había nadie Ya me di cuenta Que no eran Imaginaciones mías La noche En la que vi A uno de esos niños Yo estaba caminando Por un largo pasillo Al final del mismo Estaba parado un neme De ropas antiguas Y cabello negro Al verme giró En una esquina Yo corrí Pero al llegar Ya no estaba En algunas ocasiones Yo no estaba solo Cuando pasaban estas cosas Un par de veces Nos pasó estando Con una compañera Una noche Ella estaba en el baño De la oficina Mientras yo Revisaba a un paciente Cuando estaba A pocos metros De la oficina De enfermería Escucho desde adentro Que ella grita mi nombre Entre ahí Nos encontramos Justo cuando ella Salía del baño Me miró muy asustada Y me dijo Que mientras estaba Sentada en el inodoro Alguien le abrió la puerta Y pensó que era yo Pero no había nadie En otra ocasión Ambos estábamos En la oficina Y oímos pasos Viniendo por el pasillo Eran de pies descalzos Nos miramos ambos Después escuchamos golpes En la puerta Abrimos Y allí estaba Hugo Un señor mayor Con demencia Senil Estaba con su bata De hospital Nos miró Y nos dijo Dígale a su hijo Que no me pellizque Los pies Que no puedo dormir Esos niños A veces eran Un poco más aterradores Una noche Estábamos bajando Por el ascensor Con un compañero De pronto Las luces Comenzaron a prenderse Y apagarse Escuchamos una clara Risa de niño Como si estuviese Con nosotros Y todos los botones Del ascensor Comenzaron a presionarse Tuvimos la suerte De no quedar atascados No sé la razón Pero a veces En las noches de tormenta Los niños muertos Se ponían más agresivos Como por ejemplo Una vez En la que yo Estaba sacando ropa De un armario Algo dentro No me quería dejar Dejar abrir la puerta Logré abrirla Con violencia Pero al meter La mano dentro Algo me mordió No era una rata Mi mano tenía Marcas de pequeños Dientes de niño Una tarde Mientras estaba Tomando mate Con mi abuelo Le comenté esto Él me dijo Que era muy común Ya que muchos niños Habían fallecido En el terremoto Del 44 Me recomendó Hablar con ellos Que solo eran Almas inocentes Aquella idea Sonaba descabellada Pero no perdía Nada intentándolo Una noche Mientras estaba En mi oficina Vi como una silla Se movía sola Muy despacito Le pregunté Cómo se llamaba La voz Resonó en el aire Como un suspiro Me llamo Jeremías Puede sonar Hasta extraño Pero hablar Con ese niño Hizo más ligeras Las cosas Incluso una noche Estando en el pasillo Escuché la voz De Jeremías Gloria Se está yendo Gloria Era una paciente Mayor de edad Que estaba al final Del pasillo Fui corriendo Y la encontré Sin pulso Rápidamente le hice RCP Volvió a reaccionar Y entonces Dí aviso Aquello Le salvó la vida Tampoco me sorprendió Mucho cuando Jeremías Me dijo que había Fallecido en el 44 Tal cual como Mi abuelo Me había contado Comencé a preocuparme Cuando más y más Voces de niños Me hablaban Todos Me terminaban Repitiendo lo mismo Quiero aclarar Que la conversación Con ellos No era fluida De cada 10 preguntas Solo respondían una De manera breve Fue culpa de eso Yo pensé que era El terremoto Del que hablaban Le volví a contar Le volví a contar Todo a mi abuelo Y me aconsejó Anotar sus nombres Para ver si podía Visitar sus tumbas Habría anotado Ocho nombres Pero de esos Solo dos Habían fallecido En el terremoto De los demás No hallé registros Es como si jamás Hubiesen existido Una noche Jeremías me dio Un nombre Yo intuí Que podía ser Algún familiar Tardé varios meses Pero finalmente Hallé a esta persona En un asilo Como era un señor De 90 años No quería matarlo Del susto Diciendo que hablé Con su hermano muerto Entonces Comencé preguntando Sobre el terremoto Lo que este señor Me dijo Me dio escalofríos Feos días aquellos Una hermana mía Murió Pero nosotros Nos salvamos Porque estábamos Lejos de la zona Del derrumbe Los estábamos Buscando a ellos Mi hermano Jeremías Y los chicos Que desaparecieron Voy a ser más claro Lo que este señor Me dijo No fue que los niños Desaparecieron En la tragedia Sino días antes Hice averiguaciones Un año más o menos Me llevó a conseguir Información Por lo menos Diez niños Habían desaparecido Los meses anteriores Al terremoto Lo que ahora Voy a contar Es la razón Por la cual Mi historia es anónima Darío no es Mi nombre real Y esos sucesos No me pasaron ahora Si no hace mucho tiempo Como dije Estos niños muertos No hablan de manera fluida Tiran frases cortas O no responden Cuando yo le pregunté A Jeremías De manera directa Si lo habían asesinado Este me dio el nombre De una iglesia Con mucha cautela Yo fui a ese lugar Pedí hablar con un sacerdote Me recibió un hombre De alrededor de 80 años Le conté que yo era enfermero Y deseaba saber Cómo hacer descansar Las almas De los niños En paz Cuando le dije Que me estaban hablando Muchos que murieron Al momento del terremoto El viejo El viejo Se puso nervioso No hay que hablar Con los muertos No los escucha A veces el maligno Mete allí su voz Después este sacerdote Me pidió saber Donde yo trabajaba Para ir a realizar Una bendición Yo le creí Pero fui bastante ingenuo El tipo nunca fue Al poco tiempo También comencé A darme cuenta Que mientras manejaba Por la calle Había autos Siguiendome Y poco después Me despidieron La excusa Que dio el jefe De personal Fue la siguiente Me comentaron Que usted Habla solo por las noches Los pacientes Dicen que habla Con los muertos Si usted necesita Terapia Podemos ayudarlo Pero en este estado No puede trabajar Con los pacientes Solo a dos personas Yo les había comentado Que hablaba con los muertos A mi abuelo Y al sacerdote aquel Fui a esa iglesia Pero para mi sorpresa Al cura Lo habían trasladado A otra localidad Por alguna razón No me contrataban En ningún lado Tuve que trabajar Atendiendo pacientes A domicilio Recién muchos años después Pude volver a trabajar Como antes Y jamás Volví a escuchar A niños muertos Hasta el día de hoy Sigo sin saber Qué pasó Mi teoría Es bastante siniestra Creo que muchos niños Fueron parte De un ritual O sacrificio Y algo de todo eso Tan perverso Fue lo que provocó El terremoto Sinceramente Yo no quise Investigar más Hoy Tantos años después Sigo teniendo miedo De saber Cuál es aquel Oscuro secreto En la provincia Esta historia Es real 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 Buenas noches Te habla acá Un chofer de la 394 Ramal Aeropuerto Te mando un abrazo grande Y muy buena la radio La verdad Es espectacular Esta historia Esta historia Es real Es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniela Mi mamá me regaló Una radio Del año 2000 Y la enchufé Esto fue Hoy Hace un rato Cuando estaba cocinando La enchufé Y por alguna razón Estabas ahí Sonando Y me pareció muy interesante Porque a mí lo paranormal Me fascina Excepto a la vez Que bueno Tuvo una parálisis del sueño Que fue súper aterradora Y después lo googleé Me puse a investigar Sobre eso Y era el incus Bueno nada Me encantó todo Soy fan A partir de hoy Como tiene que ser Querida Bienvenida a la noche paranormal Y a todos los nuevos oyentes Que se sumaron hoy Viernes 16 de septiembre Si vos sos nuevo oyente Nuevo oyente de la pop A esta hora de la noche Mandame ahora por Instagram Seguime en ArrobaHectorLocutorOK Quiero que me escriban Todos los nuevos oyentes Nuevos oyentes De la noche paranormal ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Empecé a seguirme en Instagram Mandame un inbox Héctor te escucho desde hoy Casi las 12 de la noche De este viernes 16 de septiembre Del 2022 Te lo decía hace un ratito Este programa Y todos los programas Yo los cuelgo en mi canal de YouTube Que es HéctorLocutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube A HéctorLocutor Y podés hacer Maratón de la noche paranormal Maratón de las historias centrales De hecho se viene el fin de semana Y quiero decir A todos y a todas Las que escuchen este programa En el fin de semana En mi canal de YouTube En HéctorLocutor O en Spotify Por favor Aunque no estén escuchando El programa en vivo Y lo estén escuchando Tipo podcast Necesito que detengan Un minuto la reproducción Que le metan pausa Al video Si estás en YouTube Que le metas pausa Al podcast Si estás en Spotify Y necesito que hagas una historia Y necesito que hagas una historia En Instagram Quiero hacer un relevamiento Para saber Cuánta gente nos escucha On Demand Cuánta gente No nos escucha en vivo Pero sí escucha el programa En otro momento Así que En el momento en el que Estés escuchando esto Grabado en mi canal de YouTube O en Spotify Metele pausa Y por favor Hace una historia en Instagram Etiquetame ArrobaHéctorLocutorOK ArrobaHéctorLocutorOK Lo que tenés que hacer en la historia Es mostrarme Qué hora es Si es de día Qué día es Héctor Yo te estoy escuchando hoy Por ejemplo Sábado 2 de la tarde Mientras limpio Yo estoy escuchando el podcast Hoy sábado 2 de la tarde Mientras limpio Héctor Yo te estoy escuchando hoy Domingo a la noche Porque no me puedo dormir En la cama con auriculares Héctor Yo te escucho en el estéreo Del auto Bluetooth O yo tengo el parlante Bluetooth Y hago maratón El fin de semana Necesito que hagas una historia En Instagram Ahora Aunque no estés escuchando en vivo Hace una historia ahora Etiquetame en ArrobaHéctorLocutorOK Gracias Gracias